Me dejaste la conversación abierta Era un loquito metido en mi poppa y así quedé De culo y sin freno subí en mi bici pisándole Todo era feliz, diez años antes de ti Ahora me pierdo la vida ganándomela otra vez Hace diez años ya hablaba contigo en el messenger Con la mirada perdida pensando que va a estar bien Tras alejarme de mí, solo he cambiado de nick Hace diez años que pienso que bien que nos lo pasamos ayer El amor está en el aire, todos mis compis en el baile Y yo haciéndome loco, tocándome un arpegio, mi chozo sin aire Tu plan era dejarme con lo que tenía pa' darte No estoy pensando en nada, poniendo la colada, el aburrimiento es arte Vivo vacilandito, leche colacao con pepitas Bañera y limoncita, se me hacen las duras y era la más modosita De pequeño eran ruinitas, viendo sin chan y comiendo galletitas Culito, 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 sigo vacilando con las gafas de novita Cada vez menos amigos y masitas, si ya saben como me pongo para que me invitan Vengo de tenerlo todo y ver como se dinamita Y al final estaré solo, soy primato como chita Me llamo y me comunica, ya no me notifica Pero cuantas noches la tuve, no me conformo con nada, con un chibadita Era un loquito metido en mi bomba y así quedé De culo y sin freno subí en mi bici pisándole Todo era feliz, diez años antes de ti Ahora me pierdo la vida y ganándolo otra vez Hace diez años ya hablaba contigo en el messenger Con la mirada perdida pensando que va a estar bien Vas a alejarme de mi, solo he cambiado técnicas Hace diez años que pienso que bien que nos lo pasamos ayer Es lo que viene Don Patricito Que pase mi gente, como andamos, bienvenidos a un nuevo directo Que se que se están flipando Estoy super orgulloso del contenido y del apoyo que le estáis dando Porque se está flipando Así que lo primero está agradeceros que estéis ahí Hoy tenemos un directo de unas seis horas y media Así que bueno, no os va a dar más hype, ni mucho menos Comentaros a los que no controléis como estamos haciendo el tema Estamos emitiendo unos streamings que se hicieron O sea, estamos emitiendo lo que grabé en la cabeza sin corte Está el ping-pang-pang-pang Que se grabó del 1 al 10 de diciembre, ¿vale? Entonces estamos ahora a finales de diciembre Vosotros lo estáis viviendo como en directo desde mi cabeza Y bueno, estáis descubriendo todas las aventuras que hubo en África Así que bueno, de vez en cuando notáis ahí un cortecillo Y es porque mira, si vamos conduciendo en una carretera recta Durante media hora, pues me lo cargo, ¿sabes? Entonces bueno, ahí vamos haciendo las cosas Lo dicho, los tendréis a partir de estos días Dentro del canal de... bueno, lo tenéis desde ya Si entráis en la pestaña de vídeos del canal de Twitch Podéis comprobarlo y si os perdisteis el capítulo de ayer Ver el capítulo de ayer Por cierto, el directo de hoy dura hasta las 12 de la noche Mi idea es intentar que todos los streamings que hagamos De la serie de África acabe a las 12 de la noche, ¿vale? Porque al final la máxima audiencia está como entre las 11 y las 12 Y también es una hora cómoda para los que estáis en cama Que bueno, intentaré siempre no pasar de las 12 Entonces pues los directos empezarán 4 o 5 de la tarde Y acabarán a las 12 Si queréis estar conectados por ahí a esas horas Pues nos vemos, avisaré por Instagram como siempre Y si os suscribís a... bueno, si le dais a seguir al canal por aquí Y activáis la campanita El propio Twitch os avisa cuando empecemos en directo Y la nueva aventura del día siguiente, ¿vale? Así que hoy hasta las 12 por si se lo pregunta alguien Y son 6 horas y pico de directo Y bueno, pues ahora yo creo que es momento ya de salir del hotel Y empezar a descubrir lo que va a pasar ¿Qué pasa mi gente? Buenos días Estamos como a 5 horas de la frontera O sea, 5 horas de Melilla En un sitio muy, muy, muy bonito Un hotel que nos ha costado 110 euros para 11 personas Así que 10 euros la noche hemos pagado por persona Por dormir en esta maravilla de duplex Aquí durmió Rafa y Garre Aquí dormí yo El colchón más duro que he probado jamás De hecho, esto tiene sumier Vamos a descubrirlo juntos Ah, el sumier es un palé La polla La polla, me encanta este país, joder Me encanta este país Bueno Nada, me lave ahora los dientes con agua embotellada Porque si no te puede dar el cólera Y vamos allá Ahí estamos Me veis bien, me veis fresco Eso se escapó Bueno, vamos para allá Voy a guardar esto por aquí Y vamos a coger el coche Le vamos a dar un arranquito Para que cargue un poco el alternador Y de aquí no me olvido nada Espero No tenía ni mesilla anoche Imagínate, boludo Talla de puestas Me llevo la maleta Cerramos aquí Como veis esto es la suite presidencial Que tenemos de todo Ahora vamos a bajar al ascensor Súper bonita la zona O sea, estamos en medio De pura montaña Seguro que la cámara no se aprecia Pero la magnitud de la montaña Alrededor, la profundidad que da La sensación de profundidad es la hostia Salam alaikum A mí se me atranca el idioma aquí Vamos allá Aquí cogimos el ascensor Bajamos hasta la planta De recepción Con sus adornos en mármol Full lujo, eh Y en la recepción Pones tú por mí ¿Tienes? No, pon tú Es que no tengo ni un euro No tengo un euro solo A ver Puse cintullos de la comida ayer Y aquí de... Diez euros Vale Yo es que estaba esperando la verdad Cruzar a España Porque así se acaba euros Sin comisiones ni pollas Sí, pero prefiero sacar en el cajero O así Sí Como es de la cuenta de la empresa O sea, es más fácil Vale, entre 11 Vale, bueno, lo pongo aquí Vale, 7 pavos y medio 8 8 euros cada uno ¿Tienes ellos? Vale ¿Y esa gente no coge euros? 4 ¿Se puede pagar con tarjeta? 4 euros solo No, aquí Y aquí no Y fatura tampoco Aquí está el recesionista Y este es el parking Aquí viene el botones Y te aparca el coche Ahí está el botones Tú le dejas las llaves Y te trae el coche Es un lujo, chavales No habéis pensado Ahora en salir para atrás Ah, sí, hombre, sí Pero arranco el coche ahora Voy a pegar un arranquito Para que cargue la batería Que si no Si no lo empujamos Ah, no Lo arrancamos, joder Que el coche no está averiado Vamos a dejar cargando Las baterías de la GoPro Para que tengáis directo Hasta el final del viaje Ahí está cargando Hasta aquí que va El imán de sacar válvulas Ah, mira Un trozo de De pistón Luces Arena del desierto Desmedí las válvulas Vale Yo voy a poner aquí mi maleta No woman No crying Tan, 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 tan ¿Qué fue eso? No woman No cry No, 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 no In the scene When would you say Dun, 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 dun In the way to win My lead you say Dun, 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 dun Mi maleta va aquí En el asiento del copy Tan, 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 tan Apretamos contra el asiento Tan, 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 tan Ponemos esto debajo del asiento Tan, 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 tan Las sillas no se mueven Tan, 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 tan Puerta Tan, 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 tan Pero me llevo las llaves Y lo soluciono Tan, 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 tan Voy a dejar aquí Para guardar la GoPro Tan, 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 tan Y ahora voy a poner a cargar La batería que consumí Tan, 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 tan No woman, no cry Venga Vamos a hacer el cold start ¿Qué son Hugo? Geodas A mis hijos les gusta mucho la geología y coleccionan fósiles y tal y les voy a llevar unas geodas que les mola mucho Como mola Ok, voy a llevar esta 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 Esa Esa Ok Y me regalas un fósil de trilobita Trilobita, obvio Flor del desierto No, me llevo esas geodas para mis hijos Que les mola mucho Que guapo, tío Le molaba lo que es la flor del desierto Pero he cogido dos Un fósil Un fósil ¿Tienes flor del desierto? Flipas, ¿eh? ¿Qué será esto? No idea La geodas está gigante la vista A ver Hostia, aquí en cualquier sitio te venden cosas La arena Que con el paso de miles de años se va formando esas formas peculiares, pero es por los diferentes vientos Ah, sí, las vi allí ¿Es una flor del desierto? ¿Cuánto vale una flor del desierto? 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros Ok, toma ¿Y hay otra? ¿Te regalo? ¿Te regalo? ¿Te regalo? ¿Hay otra flor del desierto? ¿Presente? 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 Si quieres No hay problema No hay problema Ok, me llevo 3, 15 euros Ok 15 euros Uy, se rompe No rompas nada, que rompes la hospitalidad ¿Pagasteis todos yo aquí? A ver Eh, sí, creo que sí Si es que vos sabes de... ¿Y tú pagas de bolo? ¿Opa? No, no, no No, es demasiado ¿Alguien quiere comprar algo para pagar? ¿Pagaste? ¿Pagaste dentro ya? No, faltas tú, vale A ver ¿La otra? No No Puedes pagar en euros adentro, eh, Pablo Espera, voy a cambiar dentro Uy, que... No hay una Ni se sabe, ¿no? Estás para mí, eh Estamos en un sitio en el que la montaña te absorbe, fíjate Tienes montaña por allí, por allí, por allí, por allí y por allí O sea, estamos en un valle Puramente valle Y hay cobertura, eh, flipa Sí, por la antena esa, cabrón Ajá Hay una aquí y otra ahí O sea, como para no tener cobertura Vaya, no hay más Y esto es un fósil también, ¿no? De un antepasado Jejeje Yo he hecho una fraule de desierto de cinto No quiero pillar Joder No, fraule de desierto no tiene más ¿Y este verde qué? ¿Es musgo? ¿O es un...? Eso es cobre, creo ¿Esto es cobre? Creo que sí Lo verde es otro de cobre, creo Ah No lo sé, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! Pero me gusta que tenga agujero Que tenga... ¡No! ¡Esto! Solo 20 euros ¡Oh! ¡Oh! ¡Ofertón! Tres por dos en Carrefour ¡Oigad! 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 A ver, a ver Tú, piénsalo Así tienes para los dos niños Por el precio de una Sí, sí, sí Dos por uno Es el agujero lo que me gusta ¿Sabes? Sí, sí, sí Lo sé De cenicero Se va a quedar la cenita pegada, cabrón ¿Qué va? Tú luego le das un clacar de cerreiro Y sale balándola El pistón ese que ha reventado de cenicero, sí Sí, eso sí, eso va a ser Y yo no fumo Pero voy a empezar a fumar Solo por usar ese pistón ¿Te lo has llevado o qué? Lo que... Sí, claro Está en el coche Si te vas a acordar del pistón ese para toda tu vida Seguro Toma, mira Bueno Todo lo que se encuentra por el suelo lo ponen a la venta Cinco Diez Quince Eh Bueno Ok Ok No hay que llevarte un vídeo Una pileta, digo Para el baño ¡Ey los cartones! Sí Yo también me giro porque flipé Es bonito, eh Y eso largo será cuarto Sí, sí, pero no tengo cambio No tengo cambio Sí, sí, pero es por eso Qué santa ¡Ah, amigo! A Rafa no se le escapa una, eh Estoy aquí, soy el papá de las finanzas aquí yo Bueno Te ayudo, para Le he dado eso y ahora vas recogiendo todo lo que... Para porque te va a acabar cayendo uno Gracias Suelta, suelta Sí Hostia, como pesa además, eh Qué guapo Y esto se forma naturalmente Así, sin fabricar ni nada Sí, sí, sí No puedo ver Luego le dijo a mi hijo que la he ido a buscar al desierto Y he tenido que sudar sangre y lágrimas para conseguir ¡Hostia! Está guapa Pero mira, cójala, cójala Sí, y todo esto ¿En cuánto? Pues esto me ha costado cinco euros cada una, creo ¡Comprinos a pequeños! Es que nos estafan, tío Somos vulnerables ante la negociación de esta gente Ven, calla ¿En serio, tío? Es lo que hay Hay que salir de las zonas turísticas Se lo voy a cambiar a este por calzado ¡Qué guapa, tío! Mira, mira, guapísimo ¿Cuánto te ha costado? Cinco ¿Y con este va a hacer un cenicero el colgado? Y te la abren y dentro ¡Wow, amigo! ¿Cómo saben que es así una roca, tío? Eso es lo difícil No sé, me flipa el fósil Hugo Estas son boletas con botellas Está llena Paseando el jamón, lo típico Por la mañana Bueno, yo voy a mandarle un arranque al coche Antes de que me vendan algo Ah, ya está Rafa ahí arrancando Espera, espera que voy a darle calentadores Ah, ya estáis Estamos, estamos, estamos de ello Vale ¿Cuánto? Ya, ya, dale Dale, espera Uy Aquí esto no va igual que antes, amigo Dale ahí Tira un poco de starter Dale Igual hay agua dentro de un pistón y me lo creería A ver si suena Si suena como nuevo, tío Mira, apenas cabecea Déjame una moneda de un euro que lo pongo aquí Yo creo que encharcó de aceite ¿Ves? Como el camaro Como el camaro Y mira, ahora mismo no hay agua Ahora mismo no Eso, así, amigo Venía sin apretar, amigo No me jodas Tú no escuchas este motor sonando bien, cabrón Por favor Puede ser, eso puede ser Me impresiono Me impresiono Cuando pide abre Ahora mismo no Yo pienso que es cuando empiezas a soplarle fuerte Tío ¿Por qué no metas agua y vas con él, tío? Que no... Que no... Que con él funcionando voy a hacer un vídeo Pero ya tengo en Málaga que hacer 15 minutos de carretera Que subirlo al... Es que tú imagínate Saco una biela por el costado No va a salir Pero porque ya no puedo subir al hotel Ya no puedo subir al ferry ¿Entiendes? Me quita la posibilidad a mí de hacer las cosas bien No os preocupéis Lo fundiré en casa No, y menos solo ¿Solo? Porque yo voy solo Porque yo voy solo Yo hago Melilla-Málaga Sí, es verdad Tú te has levantado las piezas Tú te has esperado Ya, correcto Vale Pero esto es bueno Sí, ya sé Esto es seguridad Así hace La copela Lo que es la... La torreta... No, a carrocería algo le ha pasado Cuando volamos a 80 con toda esa carga encima No le gustó, se ve Joder Tú también Luego nos quejamos ¡Hostia puta! La puerta... Toca con la aleta, tío ¿Cómo puede ser? Ahora casi no Le di ahí un golpecito ¡Vamos! Bueno Vamos a salir del hotel Quiero matizar que el coche, como veis, funciona Lo podemos mover perfectamente Lo podemos acelerar Pero no está para hacer 12 horas de carretera Es decir, para subir al ferry me va bien Para luego en Málaga, que era por la furgoneta Me va bien Pero, ¿sabes? La presión que levanta no es normal Hostia, ahora funciona ese bofreno Eso se arregló solo Bueno, precioso el sitio donde estamos, chicos Hemos dormido aquí En un hostal de 7,50 euros la noche por persona Y guau, guapísimo, en medio de la montaña Vamos a salir del hotel Vamos a salir del hotel Quiero matizar que el coche, como veis, lleva raro que el coche Podemos mover perfectamente O la vez, podemos acelerar Pero, no está para hacer 12 horas de carretera Es decir, para subir al ferry No bien Para no dar a mi la furgoneta Muy bien, la presión que levanta no hay, y ahora funciona, eso es el recurso que va a estar. Bueno, precioso sitio donde estamos, sí que os hemos cumplido aquí, un hostal de 7,5 km. ¿La mochila? La voy a poner ahora aquí. ¿Necesitas abrir atrás? No, era para meter el tenedor, pero lo metí ahí. Mirá, cachabro que es motor. Cuando la apagas, traga aceite. ¿Lo viste, no? Ahora se tragan todo con aceite. Teorías, Rafa, la guía de válvulas no le está sentando bien no tener guía. La guía de válvulas está un poquito adjudicada, pero que no es el problema del motor, no es en la parte alta, es en la parte baja. Yo creo que sí. Hace un momento funcionó el servofreno, ahora ya no. De nuevo nos quedamos. Hostia, porra. Hombre, chaval, esto es bueno. Pero ha arrancado bien después de ayer estar un montón de rato con las luces encendidas. Ah, sí, sí. Estaba a 12 voltios. Ahora está... Hostia, 12,5. Ahí, 13,8. Que cargue, que cargue. Que empape. Que está cargando la batería, la GoPro, tal. ¿De día iré con las luces 4mm dispuestas? No, no. Yo creo que colamos como que estoy rodando. Que no pasa nada. Sí, claro. Intenté ayer, estoy neutral en palanca y neutral en caja. Intenté ayer hacer la prueba de lo de si cargaba el turbo o no, tal y cual. Pero claro, no puedo pasar a 60 de neutral a no neutral. Es un detalle. ¿De camino para allí buscamos motel? Sí, correcto. No sé. Yo por mí dormía en el coche, que le den por el culo a todo. Pero sí, podemos buscar un motel. Sí, barato. Pero tiene que ser en el puerto, eh. Mira que el coche no está para mucho más. Sí, ya, ya. Hay que gastar 10, amigo. Aclaro, no puedo darle para atrás. Si no está... Vamos a tensarlo. Se resiente la verdad. Se resiente. Se resiente. Podemos hacer lo de la prueba esa de esfuerzo. Si tiras para allá, yo tiro para allá a ver... Gana el Vitara, claramente. Te has tapado hostias el Vitara. Ya está a 54 grados. O sea, ya te digo yo, de temperatura... Con este bloque sube mucho más rápido de temperatura. 55. Ya te digo, yo a 55 voy en autopista. Y a 40 o así hace el relentido. Ahora está el agua cerrada. Lo abro como dice... No, está abierta, está abierta. ¿El tapón está abierto? Sí, está abierto, sí. Si lo cierro, yo tengo miedo que de repente... Está yo en manguito. Tienes mucho menos margen de calentamiento. De arrancar, meterte... Es que mira que en Málaga son 15 minutos de Málaga. Yo por eso no quiero... Yo doy un poquito de carga a la batería ahora, me va así al ralentí. No, pero podríamos hacer la prueba de... Lo dejamos abierto y ves un rato en marcha. Y ves más o menos calculando, iremos circulando... Tú con el motor... O sea, así al ralentí. Vamos remolcados igual. Pero lo llevas en marcha para... Monitorizarlo. Sí. El problema es que tendría que parar para ver cómo están de presión los manguitos. Bueno, con el tapón abierto, sí, es verdad, es verdad. Si detrás va uno y dice... H, estás tirando agua. Seguimos. ¿Y qué ganamos? Solamente conocimiento de saber. Saber de que cuando tú te quedes solo realmente... No, yo cuando me quede solo, no te preocupes. Yo cuando esté en Melilla, solo, soy feliz. Porque allí mi grúa... Mi grúa no me va a poner problema. Estaremos del suelo de Melilla. Pues ya te digo, yendo sin ITV tal, van a tener... Sus tejamanejes, ¿sabes? Es que el vehículo carecía de ITV y entonces al no tener ITV consideramos que bla bla... ¿Sabes? Y no quiero acabar... ¿Por qué sacaste eso del RACE? Sí, por eso. Pero el RACE, lo primero que te mira el gruista es seguro de ITV. Porque ellos es su manera de demostrar que el vehículo se encontraba en circulación. Eso es para que tú no vayas a Melilla con un coche que lleve 10 años parado y digas... Hostia, no me funciona. ¿Me entiendes? Eso yo le encuentro sentido. ¿Qué pasa? Yo sé de gente que aún sin ITV se lo han llevado. ¿Por qué? Porque el coche se encontraba en condiciones de marcha y tú eres quien de poder pasar el ITV o no. ¿Sabes? Yo en mi caso, con la tabla arriba, fotos de venir de África y tal, también. Pero ya sería una pelea mía y el RACE. Entonces, claro, no me apetece verme aquí tirado peleando por teléfono con dos tías que se la suda y que, ¿sabes? Y que al final meterme en un juicio y ¡buah! Paso. Habiendo oportunidad de hacer tal, ya te digo, yo te asumo la parte de la gasolina y fuera. Y ganamos los dos. Tú un poco menos de embrague, pero bueno. Bueno, embrague no creo. Va bien, ¿eh? Lo único que es cuando llega repechón, pues tienes que ir pisándole y tal. Nosotros... Ha gastado medio depósito, ¿eh? Y antes gastaría un cuarto. Pero cuando ellos gastaban gasolina y llegaban medio depósito y había que echar gasolina, yo tenía siempre un cuarto. Yo todas las veces que hemos parado a repostar tenía un cuarto. Ya te digo. La sensación es esa de que parece que el coche... O sea, va bien, va bien. Con el tapón abierto va a levantar menos presión, pero sigues corriendo, por ejemplo, el nivel del agua ya ha bajado. O sea, agua se está bebiendo. Aceite está tirando. Es como... Cuando ha arrancado parecía dos tiempos. Para... 15 minutos, para una hora, si me apuras, sí. Pero... Para aquí no. Pero bueno, sabiéndolo... ¿Sabes eso cuando vas entrando, no sé qué, a la que veas que tal, pum, para? Sí, 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 tal cual. Bueno, mal o sea. Uy, 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 uy. Eso es porque lleva el árbol de leva muy cruzado. Sí, es por la pastilla del ajuste de... ¿Sigue en marcha? Sí, claro. Da igual. ¿Encender walkie? No, es para que se... para que cargue un poquito la batería. ¿Era si cuando baja hace? ¡Joder, joder! Sí. Le ha costado arrancar porque tenía agua, ¿no? Me imagino. Yo creo que aceite. Aceite. En un cilindro. ¿El grande tenéis de sobra o...? Digo, por eso no parar a comprar. No tenemos nada. Yo tengo 20 litros aquí. Ah, si me echas un culino a mí. No va, eh. Dice que no. Que antes sonaba mucho mejor. No, no, suena mucho mejor ahora. Los cojones de Mahoma. Ahora son efectos tal cual, loco. Me conozco... La carrocería doblada, tío. Eso me parece tan heavy, loco. Es la manera de saber que hay que reforzar eso. Joder. Y al coche de Cañi nunca hice eso. ¿Qué pasa? Nunca fui con 300 kilos aquí. Dentro debe haber otros 200 kilos. Más dos personas. A 80, eh. Ya. A 80 volando y la suspensión absorbiendo todo eso. O sea, la comunicación de peso entre carrocería y chasis con un taco así de 5 centímetros rígido ha sido directa. Pero bueno, oye, no pasa nada. Esto lo vi, dije. ¿Puedo ver el otro? Sí, sí. Aquí algo falla. Está doblado, está doblado. Está arrugado. Bueno, pero... Tendría que estar así y estar así. A ver... Todo lo queréis perfecto. Así queda más deportivo o más bajo. Pues sí. Hola amigo, ¿qué quieres? Era para que encendieras walkie talkie, hombre. No necesitas quedar la electricidad. Bueno. Encender walkie talkie, hermano. Esto quema más aceite que gasolina. Huele a aceite que flipa. Escuchas, hermano. Si voy primero, yo voy a visitar en la emisora. ¿Por? Escuchamos, hermano. Voy a cargar el móvil. Cuando cargue el móvil, lo... Sabes que la emisora tiene un puerto que pone... ¿Qué? Sabes que la emisora tiene un puerto que pone USB, ¿verdad? Y no funciona. ¿Cómo que no funciona? No funciona, tío. Todavía se controla un poco el teléfono. No sé, yo qué sé, loco. Es que... Pues yo cargué cosas... Yo cargué cosas ahí, ¿eh? Pues tío, a mí no me funciona. Ahora es capaz de que funcione. ¿Con la emisora encendida? No, no me funciona. ¿El cable es bueno? No, coño. Estoy cargando desde el otro lado. Ya, ya. Con un cargador de mechero funciona perfectamente. ¿Quieres cargar el móvil en una powerbank que tengo aquí? Si la tienes, perfecto. Sí. El arrancador. Mira, menos peso que llevamos. Pero le entra. O sea, si le tiene que entrar. No tiene mucha batería, eso. Bueno, pues que la aprovecho. Déjate la H. No, tranqui. Tranqui, tranqui. Toma, hombre. Bueno, vale, vale. Es una powerbank un poco compacta. Es compacta. Y se lo dije. Calla, calla, que así quitamos el peso. Así, asiento para ir confortablemente gordito. Loco, parecéis militares en ese coche los dos. Sí, el otro con las gafas de sol parece que va de operaciones especiales. El ángel parece militar. El otro también. Corpito de gimnasio. ¡Vámonos! Venga. Ahora que arranco el motor. Arranca el burro. Arranca Charly. Arranco si quieres, eh. No te cachondeyes de esto. ¡WAMPA! Sí, WAMPA, sí. WAMPA con el nuevo proyecto, ya verás tú. Pero es que a mí los japos no me molan. ¡Japos! Ah bueno, esto ya lo saben, es verdad. No, no lo saben. ¿Lo sabían? Cuando me lo contó esa persona... Sí, de hecho dijiste, queda grabado. ¡Ay, qué bueno! Será maravilloso. Dile ahí, adelante capitán. ¡Adilante capitán! ¡Ay, qué bueno! Con su dirección asistida y todo. ¡España! 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 Soldado aletrodo y quemaron la pintura. Tío, la puta piragua del stop. Chicos, en ese stop... ¿Veis lo que pone letras árabes? Que pondrá stop, me imagino. ¿Qué? Sigue sin marcha. Sí, claro. Sí, claro. Transfer en neutral, caja en neutral. ¿A qué parece una piragua? Con dos señoras. No, lleva al niño. Ah, lo paré, lo paré, ¿no? O sea, lo enciendo para algo. No, era solo curiosidad. Tiene el este que está. ¿Qué es eso? El Sujus. Tío, estás contaminando el planeta. De la derecha puedo darle, ¿verdad? Si no puedes, no tienes otra. Pero la avisaría, joder. Dos toques de freno y... ¿Y ese ruido? No pusimos los liberadores en ningún momento y nada raro, ¿no? Pues no toque nada. No suena, ¿eh? La transverga ha desconectado de aquí. ¡Ahora, joder! Espera, espera que lo arranco, espera. Espera, espera que lo arranco. Disfruto de un poquito de dirección asistida. Y bueno, en marcha no se suena tanto. Eso, eso es un extra. Esa es la... ¡Uy! Sí. ¿El que a poco quedó bien cerrado? Sí, ¿no? ¡Qué pripra! Seguramente... No, ¿qué hago? Lo apago, ¿no? No sé si. Tiene sentido. Prueba el botón del servo. Sí, sí. Eso está funcionando. Esta mañana ha decidido funcionar. ¿Desachófalo? Ok. A lo mejor es eso lo que está sonando. No, no. Ahora está apagado. Pues yo creo que es de ese lado. A mí me suena como si el liberador no estuviera bien quitado. Y lo estuviera armetando. Eh, todo puede ser. Pero eso forma parte de la tracción delantera. Eso es un extra. O sea, ayer había un rodamiento que hacía algo de ruido. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con... No podía hacer la escalera reta. No, son retorciosos, te va a dar una puta escalera esto. Joder, loco. Tal cual. Precioso esta zona, eh. Sí. Es como los cañones del Colorado. Es agua muy cruzada. Sí, sí, sí. Loco aquí. Para ver todo hay que venir un mes. Sí. Con poco. Yo el itinerario que preveo para bajar en la furgo. O en semejante cochazo que me voy a comprar. No, no lo sé. Va a ser... Nador también. Bueno, tengo que mirar si hay alguna conexión con Galicia mejor. Pero me imagino que Nador estará bien. Nador. Eh... Bosque de los monos. Merzuga. De una. Las tres cosas... Ah, bueno. Pasar un poco por el Atlas. Pero Merzuga. Directamente. Sin cachondeos. Y luego Merzuga. Hacer Merzuga Rizani. Estar en Rizani también algún día. Y... Ya. Ni Marrakech, ni pollas. O sea, yo creo que lo interesante está donde está. Ah, sí. Porque al final todo lo demás... O sea, hubiéramos pillado autopista directamente... Hubiera ido todo más autopistizado, ¿sabes? No, espera, espera. Ah, tranqui, tranqui. Ya, tranqui. Está pillado. Pum. Todo bien amigo, no problemo. El Rafa sabe tirar, eh. Rafa sabe tirar perfectamente además. Es camionero. Ya, coño, pero joder. Es camionero. Ya, pero habrá camioneros retrasados también, ¿no? Ya, bueno. Vale. Pues sabe tirar. Todo ayuda. Sí, sí, sí. Por el amor de esa mujer... Somos dos hombres... Ayer, chavales, bajando el puerto de montaña... Que llegaba aquí... Os lo juro que... Tuve que poner los discos del Vitara... Al rojo... Del naranja. Imagínate. ¿Dónde serán los discos? Flipándose de ayer. Pues podría ser todo. ¿Rependiste pastillas nuevas? Sí. Sí. Y son TRV. Han pasado la prueba. La prueba de la incandescencia la han pasado. ¿La han pasado todas TRV? Yo qué sé. Ah, vale. Imagino que sí. Nada, yo sé que las pruebas que les hacen a las pastillas en una máquina... Poner los discos como a 300, frenar de golpe, que se pongan... Hostia, mira. Unos nómadas ahí en el río. ¿Nómadas o del pueblo? Son nómadas, ¿no? Cabrón. ¿No te van a entender? Dicen sus nómadas. Le dije a Rafa. Que me señaló él. Ah, vale. Qué bien. Qué vacío me han hecho. ¿A dónde vamos? A Melilla. ¿Melilla o Nadón? No... Para llegar a Melilla tenemos que pasar por Nador. Hay un mercador a Melilla. Hay un mercador. A ver, si encontramos un suburbio ahí de 20 euros la noche en Melilla dormimos en un suburbio. Siete horas, ¿no? Pero también te digo que si no encontramos semejante suburbio... Yo durmo en el coche tan tranquilo. Luego ya dormiremos bien en la fórmula. Por el amor... ¿Cuál ser del día te despiertas más que el que la noche? No, la verdad que no. Como veo lo que hay delante... Puedo tener un poquito de previsión. Mira que lindo es. ¡Adiós, amigos! ¡Que vaya bien! ¡Mucha suerte! Podríamos tirarle el camión. Es que tenemos un camión para regalarle a los niños aún. Esto lo tiramos y cuando tocas uno los rompe. Ya, hombre, ya, joder. Habría que dárselo en la mano. Rafa, Rafa, ¿nos copias? Ahora no tiene el embudo arriba. Adelante. No llevas el embudo arriba, lo sabes, ¿no? ¿El embudo en el techo? Sí. Sí, sí, le puse él porque quería gasolina. Yo creo que ya no le da, pero bueno, ahí no molesta el apego. No está, dile. No, no, que no está. No, no, no. No, 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 no. ¿Lo viste esta mañana? ¿La antena es así? ¿No? ¿Cómo lo sé? Sí, sí, la antena es así. Qué persona. Eso es que me la pude a tanta ayer. Pero cuando salga a la tierra me pido un peso a una trampa. Es lo que hay. Es lo que hay. 484 500 kilómetros de remolque Hasta Madrid El campo de fútbol dentro A ver, robar como tal No hemos visto nada Lo único que rozara ahí Yo te digo una cosa y luego es otra Les mola Estafa No, no odio esa puta palabra Lo voy a decir ahí Rafa, si ves un niño En la carretera Que te tenga la suficiente pinta De que pasa penurias Le damos un camión Su trabajo Era ser cemento Yo no sé que va crujiendo por ahí Pero me toca la polla Hay una de antenas en esta zona Pero claro La señal se ve apantallada Por toda esta cortillera montañosa En el valle que estamos Entonces tienen que ponerle ahí Vale, vale, vale ¡Dios! Potencia americana, ¿eh? El Klee va a flipar Y me avisa el cacharro este De que pasamos de 100 Vale, barre, dale, barre Ese niño tenía pinta de penurias Ese niño tenía una riñonera fila Loco, ese vende por rellas ¿Riñonera fila? Joder Tienen tractores aquí Trenes, camiones y tractores Tanta fuerza Tanta fuerza ¿No conoces esa canción? Joder, no has rapado No es de mi generación ¿Sería capaz de poner la cámara Para hacer un timelapse? A ver A ver A ver Yo lo digo por orientación, ¿sabes? Bueno Yo confío en ti Dale para arriba Así Luego no sé si podré recortar Se ve hasta la velocidad Sí, pero Ahora No, hijo, me gusta A ver Ah, perdón Ah, lo giraste No, no, quería, pero está pegado Está pegado Está pegado Espera, espera Un poquito en paso ¡Bum! Con lo que mola A la linga no creo que le mola mucho Dale, la linga está flipando Sí que recortaré esto Que está más sucio y más feo Y si lo apoyamos aquí Y que apoye luego aquí No está así más Entonces diría probar Pero espera Ahora vamos a darme 5 minutos Mira, son las 10 menos cuarto Hasta las 11 menos cuarto Hasta las 11 Qué bonito el pueblo, ¿eh? Merzuga pone ahí también Café Merzuga Si no es Merzuga Es que yo eso no lo entiendo Merzuga Para que me crezca toda la verdura La verdad que comimos dos días seguidos En dos restaurantes que se llamaban No sé qué Merzuga Y no estábamos en Merzuga Y ahí café Merzuga Debe ser como su... Oh, ahí hay que ir en Quartz Quartown Qué guapo, ¿eh? Yo quiero alquilar para ir rápido No para ir detrás del jefe Hay que entender el contexto Cuál Que joder Si te dejan ir a ti Solo te matas Qué piloto tan caro ¿Qué piloto tan caro, bro? Bueno, mi gente Esto va a ser así un buen rato Así que voy a cortar Y... Y no sé Conecto cuando pase algo O así Vale, así ponemos música Saludos Adiós Tenéis vosotros la bolsa Se fue Si no lo dejamos En plan abandonado Tipo Eh, no sé dónde está ¿Puedes abrir atrás? Que lo tienes todo cerrado Ah ¿Tiene la maleta aquí? Sí Tengo, lo tengo aquí todo ¿Dónde está? La maleta está aquí Sí A ver Le vamos a regalar El camión pequeño Y unas zapatillas Toma amiga Un juguete Y unas zapatillas ¿Vale? Nada A vosotros Hasta luego Espera que me voy a coger el otro Sí Se va con las zapatillas He estado feliz Chaval A ver Y tenemos aquí también Ya me llevo algunas cosas encima Hostia Espera que se lió Se armó la marimorena ¿Dónde están los caramelos? Espera Más camiones no Y aquí claro Tengo medicamentos Pero esta gente no sabe Toma Unos náuticos Buenos Para ti Toma Rebaz A ver si tengo caramelos Espera Caramelos para todos De uno en uno Toma A ti te tengo que ver bueno Sí, tranquilo Sí, hombre Sí Ahí estamos Toma Para ti también Pequeñito A ti te falta ¿No? ¿Tú también quieres? Venga Repartid ¿Vale? Los que quieran los repartid ¿Vale? No, no, no Los repartes Tienes cara de mala Venga Venga Y el otro grabando Vamos Coge el teledón Es que Ah Tío, que más tengo Es verdad Si no, se me queda bloqueada La dirección No, joder Con tarra pareja Adelante, capitán Hombre, se lo han flipado La cara de ilusión De esa gente No tiene precio Ay, ay Con liberador Ah, sí Este de aquí Casi se me sale La clavija Que es el que cambiamos El palier Y hice cosas con él Sí Me quiero sonar Ah, ya está bien Qué guay El tema es que Tuviste semejante familia ¿Cómo van a hacer Con el puto camión? Bueno, un día Todo un día Yo, hijo Cuidado Vamos Bueno Yo qué sé Son educados Los de la frontera No nos daban las gracias Este es todo el rato Sucre, sucre, no sé No No Hostia Ahora en el Tainless Aparecieron los caramelos Está parado el castell Sí, sí He dicho una parada Para Regalar Los chistes Y una zapatilla O sí, mejor Pero lo paraste, ¿no? Sí, sí Está parado Es que no corres mucho, loco Al final no fue problema del circlip, ¿eh? Es verdad Yo ahí con mis teorías Pero al final es una cuestión de lógica O sea, yo también me lo planteo A nivel lógica Tú tienes un Renault Clio Y también hay Un Vamos a decir Renault Megane O vamos a decir Yo qué sé Audi A5 Venir al desierto Un Audi A5 Tiene sentido Pero nadie vendría En un Renault Clio Lo mismo a nivel de coche ¿Sabes? Está claro que Él viene en una limusina Pero Venir en un coche Más grande Más Desarrollos largos Etcétera Va a tener más sentido Que venir en un Clio Que hacer Vigo O Barcelona en un Clio Que vas a ir Porque cada coche Es para lo que es Entonces al final Mi mecánica Mi potenciación Mi preparación Y en sí Las características del vehículo Eran aptas para un viaje así O sea, sí Podría aguantar Pero no es lo lógico Sí, la vi Es que ahora de día Lo veo todo Es la hostia Yo te lo voy a decir igual Sí, no, no Haces bien Haces bien Pero Pero es eso, chavales Al final Las posibilidades Cada uno tiene que tener Sus posibilidades Y saber dónde están Antes cuando tiré para ahí Se me cayó Ah, sí Está ahí, ¿no? Vale, vale Bueno Todo planito O sea, pues los niños No es que huyeran Es que fueron a la casa A llamar en plan de Nos están regalando cosas Salid Llega Papá Noel Qué majos También te digo Ah, sí Pero la más pequeñita Tiene una ternura encima Hostia, a los que le tocó Kinder Bueno Qué afortunados Pudo Kinder Bueno Me encanta a mí No es un coche Cambroso Mira, señala ahí a la gente La gente del camión Para que lo flipen Ándale, el camión Se rompió práctico Porque no se suele Hostia Bueno, no pasa nada Hostia, con la revista y todo Para que sepan Voy de americano, hermano Hostia, con ese camión Se hincha el niño a jugar, ¿eh? Engancha, desengancha Carga, descarga Mira, mamá Soy un camionero de verdad Con un camión americano W12 10.5 Que consume Lo que yo consumo En 10 años Camiones americanos Está guay Hostia, qué guapo, tío Hostia Uy, aquí hay que tener cuidado Ciudad 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 peligrosa África Uy, el bus metiéndose ahí En el puto medio Qué mal conducen La madre que los parió, ¿eh? Pendejo en ya Pum No Empieza a templar Templa, templa Porque voy a templar Yo tengo opción Ah, déjalo por ahí En el suelo es lo mismo Sí, claro Pero me estorba a mí, no, tío Ah, pobrecita Aventura Touareg Club Aventura Touareg.com Aquí las motos Hostia Promo gratis Qué cabrón Hijos de putas Se ha chupado la promo gratis Qué cabrón Mierda Bueno, mi gente Vamos a poner música Así que Luego conectamos Saludos Al parecer hubo accidente, hermano Vamos a ver si hubo accidente No sé, pero la gente monta unos cristos Voy a levantar el sillo No sé, por favor Rafa ¿Cómo se va a hacer? Al izquierdo ¿Qué pasa? Sí, sí, la cara Que se va a hacer El perro de la banda ¿Qué pasa? 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 A ver si nos movemos un poco Dale, Rafa, hermano Vamos Nos movemos Hombre ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver Está policía ahí alante Yo veo la poli ahí alante a la izquierda Pues nada Habrá vida ¿Habrá vida? ¿Habrá conmigo? Aquí la gente nos mira con camera Nos mira raro Sí, motos ahí por los pies Ya están ahí todos en la esquina Espero que no haya pasado nada Pero Joder, la puta No, no, no pasa nada Don't you worry, don't you worry, it's time Nada pasa nada Porque canto yo Mira Mira Esta no la hermano Esta no la hermano Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Cuidado que viene ahí uno No sa de lantan hermano Dale Parte Dale ¿Qué pasa? Dale For you Don't you Tan ¿Qué? 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 Bueno, cuando nos indiquemos... ...lo que vamos a hacer un poquito más adelante, coge una pista de tierra que lleve toda la carretera. Ahora seguimos. Cortado por veladuras, ir a los locos nosotros por deportistas, no sé yo si es buena idea, ¿eh? Es que los deportistas se pueden arrebentar, lo que sea, y... ...y aquí ya me voy por acá. Y encima hay lindao. Pero volarán lo alto, no lo bajo. Si vamos por la parte baja... No sé, digo yo. Han cortado la carretera, lleva tres horas cortada, porque están haciendo voladuras. Es decir, están rompiendo la montaña con dinamita. Y dicen, nada, lleva tres horas cortada, pero en una hora ya la abrimos. Yo solo veo... Carretera, pista. Carretera, pista. Pero claro, es lo que dicen ellos. Si están haciendo voladas, si nos metemos a la pista y de repente vuelan con nosotros también... ...problemo. Vamos a aprovechar para echar gasolina. Creo que voy a cerrar el coche, que aquí hay más peña, que ahora tengo el móvil dentro y todo. Caramelitos, por si hay algún niño. Toma Rafa, sé que te gusta, como los niños. ¿Quieres tú? Venga va. Pero este no, que este es mío. Es que con truno de limón y me encanta el de limón. Bueno, a mí me lo llenas también, ¿vale? No, no, no hace falta. Yo no gasto, modo eco. ¿Entonces qué están volando? Están volando a la carretera. Dice Ángel, que le han dicho que en media hora o así la abren. Creo que toda la gente de las motos y todo eso, que tienen que ir a la ruta alternativa. ¿Qué tal? ¿La avenida o qué? El motor, sacó una biela en una duna. Pero bueno, no pasa nada. Y lo subí remolcando para empezar. Sí, lo llevamos a un taller, montaron un motor, el motor no valía, entonces acabamos remolcando y fuera. Ahora mismo arranca con el motor nuevo, pero no va bien. Y como aún nos queda llegar hasta Melilla, imagínate, ¿sabes? Es lo que hay. ¿Vosotros que venís en las motos? ¿Y qué tal por aquí en la moto? Si os caéis o lo que sea, chungo, ¿no? Hay que mirar de no caerte, claro. Hombre, ya, pero joder. Ahí es donde le veo... Hacemos asfalto, ¿eh? No estamos con gs grandes, que no pueden tampoco... Pero yo vengo desde Huesca, ¿eh? Yo desde Galicia. Bueno, yo he Barcelona. Pues domino. Estoy planteado bajar. Yo tengo una África. Me ha planteado... Me da un poco de palo el... ...el... 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 ...y es que siempre... Nosotros bajamos un poco organizados, pero... Tienes que preparar rutas, y entrar... ...y... ...y ya está. ¿Es un viaje caro en moto o no? Depende de lo que llames caro. Ya, bueno, ya. Si bajas por... ...tú lo bajas por todo organizado. Con Saluca. Hay un montón de hoteles de Saluca, ¿ves? Pues... ...el... 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 ...hoteles de cinco estrellas, de puta madre, piscina, spa, masajes... ...tienes de todo. Cuando llegas... ...poco mil ochocientos euros. ¿Cuántos días? Una semana. Más. Ocho días, nueve días. Como nosotros. ¿Todo está bien? No es... No, no, no es exagerado. ¿Con gasolina y todo o no? Gasolina aparte. Gasolina aparte. Y las comidas del mediodía aparte, pero... ...paras en cualquier sitio... ...como cualquier cosa... ...y llevamos jamón... ...y... ...y... ...compras... ...un pan de los redondos... ...un pan con... ...un té, un café... ...y a tomar. Mola, mola, mola. Sí, está muy bien. ¿Ha repetido otro año? Sí, sí. Nosotros también. A ver si jode la moto algo... ...es una puta. No, recambios de una GS de estas... Sí, tiene. ¿Sí? De un día para otro... ¿No te han cambiado el motor a ti? Bueno, no. Lo han intentado, pero no... ¿Y te cobraron y todo o no? Les pagamos 100 euros igualmente. 100 euros. Y en un latiguillo que hubo que comprar... ...otros 100 euros. O sea, palme 200 euros... ...y no está arreglado. Pero bueno. ¿Y el motor no es el tuyo? ¿Ahora llevas otro? Es que llevo un motor atmosférico... ...y el mío era turbo... ...entonces... Ah, tenías acoplado un motor... Claro, el bloque de atmosférico... ...encima va el de... ...la culata de turbo... ...y el invento no funcionó. ¿Y dónde te lo hicieron eso? En el garaje de Merzuga. En el taller de Merzuga. El de... ...el típico. De allí. Son máquinas la gente. Esto lo llevas en España así de piso y corriendo... ...y te mandan a tomar por el culo. Bueno. En ese punto, sí. Bueno. O sea, no sé. Tengo sentimientos encontrados en ese aspecto. Ya. Ya te digo. Faltan tornillos... Ya, que sí, que sí está claro. No son finos. No son finos. Bueno, pero... Son reparaciones... Finos son para cobrar, los cabrones. Para eso sí que son finos. Y lo que nos encontramos muchas veces es eso. Que te dicen, esto vale 100. Y dices, vale. Y cuando termina, te dicen, son 150. Y yo, ¿qué ha pasado? Es que había que meterle aceite, no sé qué. ¿Y cómo vais a cruzar el puerto? Los remolgados. La cosa arranca. Pero levanta presión de agua. Entonces, claro, para hacer las 8 horas que nos... Yo sí me caí en el taller en Huesca. Te sacaron el bloque, te pusieron un bloque. Mira, a ver. Llegamos con un bielazo en un motor completo turbo. Es un motor de un 306. Y en la puerta tenía un motor atmosférico de un 306. Mismo motor, pero atmosférico. Entonces, sí, sí, no te preocupes. El bloque no es el mismo. Y ellos, sí, sí, no te preocupes. Al día siguiente... Oye... Y al día siguiente, oye, que falta el engrase del turbo. Y yo, bueno, lo cojamos del accesor de aceite. Fuimos a hacer latillo y tal. Y volvimos. Ya tenían la culata mía acoplada en el bloque de ellos. Pero ya estaba acoplada. Lo montamos y no arrancaba. Había una válvula pisada. ¿Quién monta una culata en otro motor sin comprobar solamente si cierran las válvulas? Y más que revientas una biela, ¿sabes? Pero no solo eso, sino que había montado una junta de culata la vieja. Entonces, claro. Nos pusimos nosotros, que también varios somos mecánicos, y nos pusimos, esmerilamos las válvulas, o sea, las hicimos bien, pero a la hora de arrancar el motor levanta presión. Una puta vieja. No, ahora va con la nueva. Ahora va con una nueva. Pero aún así, claro. ¿O no está bien plana o alguna pulata? Yo lo que le dije al tío, digo, ¿por qué estaba ese bloque ahí? Pues está el bloque doblado, reventado. El bloque de él tenía culata. Y él decía, el bloque está bueno, la culata está mala. Yo creo que es al contrario. El bloque lleva alguna tisura, alguna mierda. Sí, bueno. Sí, porque además, lo arrancas así y haces. Y al momento. Sí, sí. Ya tiene una presión del copón. Por eso es que se escapa o algún problema en la junta de esto, o alguna apertura de el bloque. Y está escondido. Bueno, me voy para allá, que en vez de que arranca... Dale. Oye, buen viaje, un placer. Venga, hasta luego. ¿Nos movemos? Ya está, amigo, tú tranquilo que aquí... Voy a abrirme un poco y para abajo. Y me voy a dejar ir sobre la eslinga con esta inercia. Está bien. Está bien. Hostia, qué feo soy. Bueno, mi gente, estábamos a medio camino. Y está cortada la carretera. Lleva tres horas cortada. Porque en esa montaña están haciendo voladuras de dinamita. Y está la carretera cortada. Así que media horita de descanso por aquí, tranquilamente. Y nada, ya nos vamos. Volando, están volando. Historiaza. Voladuras. Es aguantar móvil así todo el rato. Sí. A ver. ¿Cómo no? Sí o no? Claro, estuvo así todo el rato. Tiene un estabilizado bueno de... El iPhone trabaja. Va sobre el soporte de un... ¡Venga! 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 ¡Esto yo lo puedo caminar! Perfectamente. Perfectamente. Este es portugués, ¿eh? ¡Sai loco! ¡Los sucus! Sí. No se ve que van de esa presión. A ver, ¿conocen niños aquí que...? Ese es portugués. Samuel Silva y Pedro Rey. Sí. Sí. Es un bus tal cual, ¿no? No tiene cosas extrañas. O el Mitsubishi. ¿Eh? Si esperáis el pasado mañana, yo también me arribo. ¡Jaja! Buenas tardes. ¡Ahhh! Mira, papito, estoy aquí con un agente que hace un grupo de GSs BMW GSs, bueno hay alguna por el medio camuflada, pero son todo BMW GSs, se cruzan África durante 7 días por mil y pico euros Maquinaria Un día tienes que animarte a hacer una ruta así, mira, todos son de tu edad y de tu pelo Es broma, ¿eh? Amor, buenos días, ¿cómo estás? Mira, ¿puedes reenviarle a mi papito este vídeo por iMessage? Que yo como tengo el número marroquí, no puedo mandárselo por iMessage y mi papito no tiene WhatsApp ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Dormiste bien? ¿Despertaste ya? Un besito, amor Para mí, que el problema va a estar en la propia carretera, ahora vamos a ir lentos de cojones ¡Cómo mola el inventillo, ¿eh? Hay más españoles que de aquí Sí, pero está apetado, ¿eh? Está apetado ¿Portugueses? ¿Portugal? Sí Está bonito ese, ¿cómo qué? Ese está chulo Un maquinón, mira que... Pero Jantas Bright, Antides Jantas... Sí La pena es que sea lisa No, la pena es que sea corto No, la pena es que no sea mío Bueno, también es Igual lleva motor BMW, no me extrañaría un pelo, ¿eh? No me extrañaría y portugués... Me pongo la mano en fuego que lleva motor BMW Lleva suspensiones de varios vías... ¿Suspresiones King? Sí A ver, vamos a cotillear Están dentro, ¿eh? Estos van preparados para los trozos, ¿eh? Está guapo, tío Eh... A ver si va a arrancar el tío Me apuesto a que sí, pero no lo sé seguro Me apuesto a que sí Mira la barra de led como lo integra en el parabol Sí, está guapísima Los portugueses son unos artistas, tío Sí, y los coches diesel los preparan Sí, sí, sí Van muchísimo Porque allí la economía es otro rollo, entonces aprovechan cada... Sí, para hacer de track ¿Abrieron ya? Sí, porque... Los colores de las motos están espaldando ¡Qué sentido! ¡Vámonos! 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 ¡Y la ventana está alante y todo, eh! ¡Hombre, claro! ¿Tú te ves seguro, tío? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Llevan un mural en la parte de delante así que ya tuvieron avería ¡Vámonos! 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 Se lo pasaron por el forro de los huevos, ¿no? No abrieron, se empezaron a meter ahí fuera, ¿no? No, 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 si que abrieron, que abrieron, joder, la gente además es eso, hay dinamita, ¿sabes? No, 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 no. Hola amor, buenos días. Joder. Pues aquí te estamos esperando mucho. Ya te lo paso ahora a tu papi. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, amor, yo te pido perdón, estos días también estuve muy desconectada. No, ya, sí, ya lo voy a decir. Y de tus cosas también y del trabajo en sí, ¿vale? Y, bueno, te iba a decir que perdón cuando llegaras y tal, pero es que me sigo sintiendo culpable cada día más. Pero bueno, voy a editar ahora el TikTok de cuando arreglasteis lo del manguito, ¿vale? Y lo subo, ¿vale? Aunque es un poco tarde, pero bueno, yo te amo igual. Y, nada, yo necesitaba también estos días, ¿vale? No pasa nada, amor. Tú esconde al amante para cuando llegue. Y de lo del trabajo tampoco pasa nada. Este mes no cobras y ya está. Un besito. Bueno, mi gente, vamos a arrancar, loco. Arrancar de que se mueva el coche, no de arrancarlo. Bueno, podemos arrancarlo, ¿eh? Ya sabéis, pero... Espera. ¿Datos móviles cuánto llevamos? 17,8 GB. Estamos a 3 GB de morir, ¿eh? Tampoco le abuses ahí. Si no tengo que pagar más dirhams. ¿Melilla Español? Ya, ya, ya sé, joder, ya. Ya sé que voy a llegar allí, sí. Ja, 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 ja. Pero Melilla Español, ¿no? Sí, Melilla, sí. Es que yo estaba con lo de Jeter Melilla Español. Melilla Español y Gibraltar también. Loco, pero ¿por qué se me va tu puto internet? No te quiere. No, no. Tienes que acariciarlo. Sí, funciona. Ya, hijo de puta. Gracias por recordarlo. Lo de la manti. Ah, ja, ja. Qué bueno, vaya. Sí, puede ser. No te quiero venir, no quiero. Dios. El... el... tipo ese. Pi... Oye, parece que la riqueza que se deshiera hasta la carretera y salir tranquilamente para hacer aquí... No, no, no. Aquí a fuego. Queremos jarana. ¿Qué dijo? ¿Se han pegado? A ver, Rafita, despacio, hijo de Pú. ¿Qué pasa aquí, eh? Rafa, texto. ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Hay una slinga! ¿La ves? ¡Gracias, amigo! ¡Hasta luego! Ya se metía el hijo de puta. Casi se mete entre el coche y la slinga. ¡Qué bien! Hostia, pues no van tan sobrados para llegar a las 12 de la noche, ¿eh? Solo con 6 horas de... Una carretera cortada más y llegan tarde. Nosotros no tenemos prisa. Bueno, bueno que no tienen que pasar a la aduana. No, la aduana la pasan, pero en el barco. O sea, en el puerto o no sé qué. No, en el puerto de llegada, creo. Yo, de hecho, aunque tuviera hambre, yo no pararía. Ah, yo sé. Es que el hambre, tío, me puede. Es algo que... Lo que pasa es que aquí tardan mucho en comer. Se toman todo con calma. Prisa mata, amigo, no sé qué. Y se lía. Prisa mata, tío. ¿Sabes de alguien que quiera hacer espedor artificial? Por el padre. ¿Adelantaros o qué? ¡Dale duro, que paga el seguro! ¿Por qué? Porque de frente no va a venir nadie. No, los del césped. Ah, porque en un campo de fútbol lo están tirándolo. Tengo yo el contacto del que lo tira. Oye, viene un coche, ¿eh, Rafa? Rafa, vi un coche al fondo. ¿Qué si ponemos contra Mercedes, amigo? Uf, tío, que bien sonaba. Misión cumplida. Está impasable la olla, tío. Está impasable. Tú imagínate lo que es adelantar a dos camiones y que te miren que vas a ser slingado. Eh, pues pregúntalo por qué es hoy. O sea, hoy es cuando están... Te busco la historia. Hostia, hasta no se subió. Hoy. Fin de semana, burrito de marihuana. Cerveza por la mañana. Sol, playa, jarrana. El Rafa va comiendo pipas y me las voy comiendo yo. Rafa, Rafa, estás jugadísimo, tío. La Blas me la saca hasta el riñón, ¿sabes? De verdad que a mí me pedece. Loco, él le pisa y de repente, ¡fuah! Despegamos. Esto tiene mucha fuerza, amigo. Esto es máquina de ahora, ¿eh? Esto es todo, ¿eh? Esto es coche de escaleras, hermano. El Vicente, ¿cómo va todo? Vamos a explicarlo. Amigo, ¿todo bien? Vamos haciendo consumo en modo eco. Y ya queda poquito para la frontera. Solo seis horas, sí. Seis horas. Mira, quieres que adelante. Lo voy a adelantar. Chavales, aquí no hay ley. Esto, el día que cenemos y os explique cómo es todo esto, vais a flipar. Eso sí, mirad qué paisaje más guapo, ¿eh? Bueno, ir pidiendo unos días, ¿eh? Que en febrero la liamos por aquí. Eso siempre. El Vitara siempre gana. El otro día fui el coche, el cuarto coche más lento. O sea, el cuarto coche más rápido. O sea, yo bastante, estaba ahí en media tabla. Mira que me lio a veces, ¿eh? Sí. Yo no sé qué me lo digo. ¡Hijo puto, ceraste Instagram! Está subida ya. Ah, bien. Hostia, qué bien sonaba. El tractor. Bien, está subida. ¿Y en el grupo? Al final, bien que subiste el directo. Sí. Fui en archivo de tal y abajo me decía compartir. Y ya le di. Hay gente que ya se lo ha visto varias veces. Luego entraré a moderar comentarios, a bloquear más subnormales. Bueno, ahora sabemos que podemos hacer directos de cuatro horas. En Instagram. Yo Instagram, la verdad, lo utilizo en este contexto. Porque Twitch no puedo tampoco subir algo antes de después. Pero... Pero no suelo hacer directos en Instagram. De hecho, me molaría hacer algo en TikTok, pero es como guau. Adelantación. ¡Eh! Ese lleva una tele. 32 pulgadas lleva el niño ahí. Va flipando. Había que tirarles, tío. Mierda. Tío, no me da la vida para todo. No voy a ir con la ventana abierta. Cuatro carámetros. ¡Hoy, mierda! No vi tarde. Peligro, por bajos. Dos sin casco. Fin de semana. ¿Por qué no te pudo bailar a la noche? Sí, ¿en qué? Sí, no tenía. Ni mesilla tenía. Yo tampoco. Tenía un enchufe alto. Puse el enchufe, el cable. Apoyamos con la tira. Aquí hay niños. Amigos, te voy a tirar caramelos, ¿vale? Va, yo te tiro, ¿eh? ¡Caramelos! Soy como un rey mago. Eh, correr a por ellos, ¿eh? Es que, claro, no podemos parar para dárselos. La verdad que me gusta darse la mano, ¿eh? Yo no te iba a bañar a esos niños de los hotelos. Ah, no, me fijé que había un niño. Sí, no te iba a hacer. Ah, qué lindo. ¿Qué pensarán de nosotros? O sea, ahí vienen los ricos. Sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Pero todos sí. No sé. La verdad que es súper triste todo este rollo, ¿eh? Por aquí pasamos. Es donde Omar quería ir por el lago. Sí. Sí, no sé, no sé. Esa es la parte agridulce de este viaje, ¿sabes? Dulce porque les damos azúcar, pero agria porque están jodidos de la hostia. De hecho, eso. Se pasan el día así en la carretera, además de porque no tendrán móvil. Porque igual así les cae algo como esto, ¿sabes? Yo qué sé. A mí por la parte que veo que es como cuando yo era pequeño. De que estaban en la carretera. Ah, ya. De fútbol entre 12 y 15. Sí, sí, sí. Está igual. Que ahora eso es impensable. Ahora tienes que tener un seguro de responsabilidad civil por si la pelota golpea, no sé qué. Es que ha cambiado mucho el mundo. Y en esos conceptos a peor. O sea, la libertad aquí existe. Aquí tú decides si te pones el casco o no en la moto. Que está claro que pones el casco es bueno. Eso es innegable, ¿eh, chicos? Pero tú puedes tener el poder de decidirlo o no sin que nadie te cohiba, te flagele, te quite tus bienes o lo que sea. Hablo de multas en este caso. Por no hacerlo. ¿Sabes? O sea... Pero a la vez, si no se hace así, también se desmadraría el tema. Pero dices tú, joder. Si me quieres prohibir así, entonces prohíbe el tabaco para que la gente no tenga cáncer de pulmón. Prohíbe las bebidas azucaradas para que la gente no tenga otro tipo de trastorno, ¿sabes? O sea, lo veo todo que va hacia un lado que siempre palmamos nosotros. Prisa mata y dinero mueve el mundo, amigo. Eso también lo decía el Corán. Yo no me cambiaría mi infancia por nada ahora y pagaría por haber vivido una infancia anterior a la nuestra. Sí, claro. Sin duda. Y yo pagaría porque tú vivieras mi infancia. Y yo pagaría por vivir una infancia en los 90. Porque mi infancia ya tenía un poco de esto. Y a mí, joder, de venir aquí, de las cosas que más me molan es eso. Joder, hemos subido un samurái en la carretera yendo 5, no sé qué, música, tal. Que dices tú, buah, te puedes matar si te caes ya, tío. Pero me he sentido libre. En mi país no me he sentido libre así desde hace muchos años. Y siempre con miedo de, ah, es que si me mira el Pegasus es que salgo en las noticias porque, ah, qué locos cinco en un samurái. Loco, el puto anuncio, el anuncio del Suzuki Samurái en los años 80, en los años 86, ese anuncio salían cuatro chavalas en la parte trasera de un samurái descapotado por la playa con dos tíos alante. Y ahora ese anuncio sería machista. Se utilizaría, dirían que utilizas a las mujeres como objetos. Estaría prohibido por la ley de playas. Estaría prohibido porque el coche no está homologado para seis personas. Bueno, y muchas más cosas. Entiendo que se entiende el concepto. Entonces, claro, es agridulce también. Yo cojo el coche y me he cagado. Sí, por todo. Porque te despiertas, te cogen y ya te jodas el gol. Sí, 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 por todo, además. Porque todos nos despiertamos. Y me quedas. Completamente de acuerdo. O sea, a mí me hizo pensar este viaje. ¿Qué te hizo pensar? A ver, reflexiona con nosotros. Ah, no, o sea, de aquí. Me hizo pensar tanto por el viaje, tanto por todo lo que hablamos cuando estábamos en medio del desierto hablando a todos. Ah, ya. De todo lo que lleva pasando hasta ahora. Que si la tierra es plana, sí, lo dices. Bueno, eso. Buah, chavales, dimos una de teorías ahí que flipas. Empezamos a beber y... Bueno, nosotros no bebimos una mierda, ¿eh? Ya, bueno. Bueno, yo no bebí tres cervezas, pero me refiero. ¡Eh, borracho de mierda! Alguien empezó a beber más y acabó mal. Bueno, hombre, y nos lo llevamos para el recuerdo. Todo el COVID así, nunca había pensado, o sea, parado. Ya. Pensamos así. Es que si vives en la burbuja de lo que te cuentan, sin tener información alternativa, realmente no tienes ni idea de lo que pasa en el mundo. O sea, es... Que vale, que oye. Que igual sí que fue un poco así, o un poco de... Nunca tendremos la verdad absoluta, pero tener diferentes vertientes. Esa vaca está más delgada, chaval. Era un burro, pero sí. ¿Era un burro? Sí. ¡Joder! No sé. No sé. Mi generación... O sea, a mi edad... Yo creo que muy poca gente se paró a buscar información y a todo eso. Porque yo tengo amigos y no hablamos de estas cosas nunca. Hablaseis de hostia tío, no puedo salir. Sí, claro. Porque vamos a morir todos. Bueno, oye, no sé. Yo me empecé a cuestionar todo desde que me tocó bien cerca y vi que era todo una manzana podrida a todos los putos niveles. A nivel manipulación de gente, a nivel de comisiones del Estado por detrás, con operaciones que hacen en la compra de X materiales, a la hora de crear la alarma social de una manera premeditada para que la gente esté más adoctrinada y obedezca más y esté más en su casa. O sea, buf. Es que todo el tema del COVID da para hacer varios libros de ciencia ficción, ¿eh? Es difícil, yo creo. Complicadín. No, y lo que han conseguido después. Yo, por ejemplo, por esto, a día de hoy, con la nueva ley que ha salido contra los youtubers y todo eso, a mí me podría meter una multa gorda. Porque estoy supuestamente dando información falsa. Pero por eso lo pongo en tercera persona y tal y cual, aquí cada uno que reflexione con lo que quiera. Yo no tengo la verdad absoluta, chicos. Pero a día de hoy han sacado una ley en la que si una persona pública da información, por ejemplo, imagínate, toda esa gente que hay información sobre las vacunas, y dice, sí, porque coges que cuando te inyectan la vacuna con el 5G, tu magnetismo del cuerpo, no sé qué, todo eso. Si eso un influencer lo dice en público, ahora mismo tiene una multa de hasta 30.000 euros. ¿Cómo determina que si eres influencer o no? Eso es otra ambigüedad que tiene esa ley. Porque si yo ahora mismo no soy nadie, pues que no tengo los influencers ni nada y publico algo y hace boom, no sé si lo es. Pero es que eso es lo que te digo. Lo que dice la ley, no me acuerdo exactamente, ¿eh? Pero aquí lo vamos a tratar. Dice algo, habla de la relevancia, de la... Pues habla de la relevancia de la persona. Entonces, ¿yo soy relevante? ¿O PewDiePie es relevante? ¿Tú eres relevante? ¿O alguien con 100 seguidores es relevante? ¿Sabes? Cuando una ley tiene esa ambigüedad en la que nada está determinado, eso es que van a manipularte. Eso es que van a hacer contigo lo que les salga de la polla. ¡Dios! ¡Todo cabra es negra, chaval! Para que no se camuflen. Hay una blanca, ¿sabes? Esa es la oveja blanca del rebaño. Mucho confiamos en la emisora, ¿eh? En el cambio de tal no se ve una puta mierda. Lleva una cabrita arriba. Lleva una cabra arriba. ¡Hostia, le voy a dar las orejas! Y corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Nosotros hemos pensado en el éxito. Repetid, por favor. ¡Ah! Que han cruzado con éxito. Adelantado, mejor dicho. Bueno, mi gente, conectamos después, que esto es monótono. ¿Quién ha salido de pista? No, no. ¿No, era bravo? Sí. Ah, alguien dijo salida de pista. Chavales, estamos haciendo unas maniobras ahora que hay tráfico aquí. ¡Pero veis la tensión de la cincha! ¡La música con copyright! ¡Sí, ya está. ¡Sí, ya está. ¡Sí, ya está! ¡Sí! ¡Sí, ya está! Hostia, el autobús adelantándonos. El Rafa acaba de flipar en plan... ¡T dane. ¡Dios! ¡Ay dios el camión! ¡Agarra el tesillo! ¡A los grandes! ¡Uy! Y el K20 también se había metido. El buen remolque, nos estábamos jugando y quedan 6 horas y pudimos haber muerto como 3 o 4 veces. Está despejado, aún podríamos adelantar otra vez. 95, 96, 97... Flipas, le puse pa' que pitar a 100 y le puse pa' que pitar a 100 porque me parecía ya una locura, imagínate. Creo que va a adelantar al bus ahora. No, viene un coche. Creo que viene un coche rojo. Sí, viene. Lo estoy viendo. Desde este ángulo se ve. Un Golf 2. Aquí último modelo. Viene otro. Está complicado esto. Mira que paisaje, chavales. Todo montañas... Esto con una moto de trial te lo pasas pipa. Bueno, aquí tenemos salsa. La salsa aquí es que es un puerto de montaña. No sé para qué lo dejo tal. Sin los calentadores nada más. A ver si lo damos arrancado sin calentadores, chicos, porque va a estar complicado. No vamos a ser capaces de arrancarlo sin calentadores. Y si le clavo... ¡Hala! Entró. Pero le vas a meter un tiro a la Rafa. No, no, no. Ha querido encender, eh. Voy a meter quinta mejor. Lo que pasa es que, claro, si acelero para que se mantenga el motor tal, me acerco la cincha. Ahí, quinta. Cuarta. Cuarta. Suena a tractor averigado, tío. O sea, métele una marcha. Mételo una marcha que vaya reteniendo. A ver si puedes tener la linda siempre tensa y que se empuje. Eso estoy manteniendo, eh. He encendido el coche, metiendo una marcha en la transfer a 40, o sea, imagínate. Y luego que el coche, claro, al no tener calentadores ahora mismo, o sea, no están conectados. Imagínate para arrancarlo. Pero sí, sí, ya está en marcha y a ver qué tal. Yo se bajaría en el ferry. ¿Qué? Cuando fuéramos a embarcar, nos hablaría con los fulanos de allí. Y les diría, el coche arranca pero va mal. Y que nos dejen de último, para subir directo, no estar como el otro día en la cuesta esperando. Ah, ya. Y así también, cuando bajemos, vamos a ser los primeros. Sí, pero bueno, eso yo me quedo allí a la izquierda, o sea, cuando estoy subiendo. Me quedo a la izquierda y se lo explico. Bueno, sí, sí, sí. Lo voy a hacer ahora es apagarlo. No sé que se lo apago. No queda, eh. Queda todo esto. No, pero decía, porque apagado, retiene todavía más. Porque no hay la inyección del Redentí. Ya, bueno. La temperatura. Está bien, bien. Vamos a 25 grados. Piensa que el motor va al ralentí, no estamos inyectando nada y... Bueno, lo hablaste ayer con Óscar hoy. Ya no, lo hablaste del turbo. Tiene lógica que no sople para abajo. A mí me tiene lógica que sople para abajo. De todas formas, ya voy a aprovechar para hacer la prueba. O sea, yo entiendo que los gases... O sea, perdón. Que el gasoil metido genera una combustión y esa combustión genera una expansión. Tú cuando le pegas una cerilla al fuego, el fuego hace... Y ese... Y ese... Yo lo entiendo. Pero yo también veo que los cilindros son como émbolos. Es decir, tú estás... Y estás... Lo haces por la admisión, lo haces por el escape. Es decir, son como jeninguillas en las que aprietas a flojas, aprietas a flojas. Entonces, tiene que haber un desplazamiento de aire que ese aire sale por el otro lado. Entonces, igual no le da el volumen para cargar el turbo. Pero aire, por el escape, con el motor en movimiento, aunque no esté encendido, tiene que salir. De hecho, mira. Ahora mismo vamos... Tercero. Tercero, coche apagado, ¿eh? No está ni el relentipuesto ni nada. La verdad que no carga, ¿eh? Carga una mierda. No, no carga nada. O sea, tendría ganas de probar la segunda... Pero no carga nada. Pregúntale a Rafa si le voy frenando mucho. Rafa, ¿te vamos frenando mucho? Bien. Nosotros vamos en tercera reteniendo, así que por ahora vamos bien. Tengo que decir una cosa, ¿eh? Vamos en segunda, motor apagado y efectivamente el turbo no está cargando presión porque lo veo en el manómetro. Así que Oscar y Rafa tenían razón. No, a ver, mi teoría es sostenible. Tenemos cuatro jeringuillas desplazando aire de la transmisión al escape. O sea, es decir, casi sí se generan, pero no se generan lo suficientes como para cargar el turbo. De hecho, ahora debe ir como a tres mil y pico vueltas. Motor apagado. Estamos hablando que carga 0,1. ¡Tu madre, joder! La cervicale, amigo. Claro, están reventando las piedras ahí arriba y van a caer para aquí. Entonces, la explosión a lo mejor para acá. ¡Qué miedo! ¡Miedo, amigo! Tengo una luzación en la clavícula, ¿eh? No, ostia, me lo han de encontrar en el cinto. Vamos a la tercera, yo creo. Y aceleré para hacer el cambio. Estoy preparado, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, chavales, solo nos quedan 415 kilómetros. Sí está en AM, AM. M. En el viaje nada ha podido salir. Vale, vale, te hablo desde la rodilla, entonces. Hay una cueva ahí también. Un poco. 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 Vamos bien así, yo voy reteniendo en tercera. ¿Quieres más, menos? Eh, si hay veces que estoy acelerando porque el coche no corre. Es un calentadito más. Pues venga, cuarta, amigos. Pues venga, cuarta, amigos. Un poco. Un poco. ¿De dónde coño era esa canción? De clase. Sí, de cuando éramos pequeños. De clase de música. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¿Y os acaba? Un poco. 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 No, ya, ya solté, te describo lo que dijo la transfer Ferrari con forma a uno Jajajaja, te lo hago, 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 te lo hago Una puta reta está haciendo ahí También ahora mismo es por el viento Y que tú piensa que el tiro hacia Rafa nos lleva así Para que yo vaya a la altura de Rafa, mi tiro está aquí, el de él en el centro Ya nos lleva un poco Por el viento Será también el viento porque no estamos haciendo nada, está todo suelto ¿Quieres que arranque yo y te quite un poco de peso? No, no, no Madre mía, vaya viento, chaval Se te va la olla A ver si escuchas todo el viento dentro de nuestro coche, a ver ¿No escuchas? No he entendido el viento Nada, que el viento nos está cizando, nos está cizando duro, duro Puedes aprender a hablar bien, gracias ¿Eh? Puedes aprender a hablar bien, gracias No, 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 no ¡Qué viento! Rafa, aquí todos los molinos funcionan, ¿eh? Esto no es como allá. Aquí todos los molinos están funcionando. Le bajo una, que lo note, ¿eh? Sí, se va para bien. ¿Qué cerquita están pisando las nubes? Sí. Hostia, un colgado ahí corriendo. Madre mía. Un deportista, ¿eh? ¡Vais a patera, amigos! Ey, puta la excavadora, ¿eh? Flipa, es nueva, ¿eh? Un poco. Toshanga. El burrito. Con mi burrito sabe. Con mi burrito sabe. A mí también. Es que tienen todos cara de tristes. De ser buena gente y de que los están explotando. Pero es todos los burros, ¿eh? Sí. Un campo verde. Así por la mañana, tú por la mañana te das pena. Tienes cara de tristes. Y tú eres medio burro. ¡Ey! ¡Qué bien! Es complicado, ¿eh? ¡Cómo me gusta! Hostia, allí hay nieve. Nieve guapa, además. Justo que nos toque nieve hoy. Justo, nos engamparía todo. Te pueden empezar a tirar todo... Cuidado que aquí hay un bachito. ¡Pupup! 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 Mira que tienen ruedas tiradas por ahí, chaval. Se las traía yo aquí todas de España. No, yo, yo se las he guardado ahí. ¡Qué duro el sol, eh! ¡Cómo está dando! ¡Ay! 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 No lo sabes, el remolcaje es una aventura tras otra. Voy a cortar, pero me voy a dejar la cámara en la cabeza para cualquier movida. Como cuando estemos volcando, por ejemplo, la enciendo. ¡Suelta! 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 Nada, aquí no problema por enganche radial. Enganche lineal. No problema. Es que también paramos el directo, chicos, porque vamos a estar escuchando un musicote. Ya. Y esto no se puede. Si no se nos hace monote. Mira, está arreglado en el puerto de montaña. Está arreglado. Está arreglando. Se me dejando desbaches. Venga, va, adelantamos a Rafa, venga. Venga, Rafa, que te adelanta, hostia. Falta potencia. ¡Hijo de puta! Jajaja. A mí esta situación me recuerda a la casa vecina. La temporada que pasaba, creo que era que había un episodio, el que iba remolcado. Un Ayog. Sí. Uno hacía ruedas. Sí. Creo que era la Amadora, sí. Sí. Y de repente lo hacía ruedas, iba por una cuesta abajo y me lo adelantó. Y ellos giraban a la derecha. Jajaja. Y ellos giraban a la derecha. Sí, es un poco de película esto. Es un poco de película. Dale al play Y yo paro el directo La música Chisa No me dejes a mi voy eslingado Pero le sudamos la polla Porque somos españoles Y españoles no cumplen ley Ay el niño que tierno La gasolinera que verde Y vamos escuchando a Rihanna Por eso el flow de esta movida Ia, ea, ye, ye, ye Por eso esta movida Hostia un perro Perrito Ay, ay, ay Bueno Chavales solo quedan 375 kilómetros 5 horas y 13 marca el tal O sea La verdad que guay Porque ahora veníamos como 100, 110 100, 110 Y coño El guitarro recuerdo que a la ida no pasábamos de 85 Entonces bueno Os agradecer ahí un pelín más rápido Gracias al modo Eco Power Boost Que lo tenéis ahí enganchado Bueno El Rafa tiene el cielo ganado Eh chavales Venga Vamos a seguir con nuestra música Es que la puse porque había control Llegamos a un poblado A un pueblito No sé si le podemos dar algunos caramelitos ahí a los niños Lo que pasa es que vamos en marcha Yo no puedo parar Tenemos aquí cuatro carameles No, tres caramelos Espero que sean dos niños Para que se peleen por el último No, para que compartan No, para que compartan Y sacamos el pueblo Con fanculo No, pues la puta Para eso paramos La música Entendemos La cámara Cojo los caramelos Que hambre tengo Quiero morirme de hambre Bueno, la verdad que La expresión morir de hambre Ahora mismo la voy a ver Empezar a ver con otros ojos Vaya niños Niños Va, eh Se acaban mirando para atrás En plan, tiró algo Y ahora van a ver ¡Hostia, un jugo! Pero esos ya Ya eran como los Preadolescentes canis ¿Sabes? A mí esos ya no me dan tanta penita En España Ese policía le hacen un vídeo Y ya la policía Detenido Porque No sé qué Va a subir la ventana Que ha tenido un frío aquí De la puta madre Estamos a 1800 No, a 183 metros Espera Espera, espera ¿Por qué? ¿Tienes frío? Sí Está para espabilar Bueno, mi gente Siguiente poblado Y hablamos Quedan 5 horas 5 minutos 366 kilómetros Hay un bus Ahí adelante Que llega al campo abierto Venga, chavales Que quedan 330 kilómetros 4 horas 38 ¡Hasta la polla! ¡Vale, chaval! ¡La gorra proteste! ¡La gorra proteste! ¡Toma rodilla, currado! Bueno, estamos como en un pueblecito ahora Esta es la central de transformación eléctrica La verdad que tendidos eléctricos hay por todos lados No sé si nosotros los canalizamos de otra manera O que no se miran porque hay más montaña Pero por todos lados Pues nada Estamos pasando un pueblo Ahí delante íbamos un autobús Bueno, antes nos adelantó un autobús A toda hostia Y antes nos cruzamos con un autobús Volvo Que debía ser de los años 80 tranquilamente Pero le iba con el capó abierto Algún problema debe haber ahí La verdad que por ahora lo vamos llevando bien Sin sustos Antes nos abrimos un poco en una curva Dijo Rafa Ábrete un poquito Y pasamos una curva ciento y pico Dije yo El Vitano no vio este La puta vida Este tiene bici Pero esta tiene un 13% O sea No debe estar muy cargada Bueno, para seguirnos Luego me meto una que consigo y fuera Hostia, el campo de fútbol El campo de fútbol me distrajió Joder, el bus que ha parado del todo La puta madre Ahí lo tenéis Con el capó abierto Huele a embrague, amigo Esa es la tarjeta que lleva un día Hostias Toda vestida de blanco La tiré por el barranco ¿No sabes esa canción? Dice Toda vestida de blanco Toda vestida de blanco Toda vestida de blanco La tiré por el barranco Se repite otra vez Y luego dice Fin de la primera parte Fin de la primera parte Fin de la primera No Y ahora viene la segunda Que es la más interesante Y se repite Es como una marcha militar No sé Me la cantaba mi abuelo De esas tengo unas cuantas Ay, mi abuelito Cuánto cantamos juntos Un cantante sí que es Sí, un poco A mí me molan esas cosas No te sabes la de viajar en tren Pero eso hace falta un coro O sea Aquí no hay ninguna posibilidad No, porque yo después Suelto el freno Se destensa la slinga Como ahora Y tengo que pisar un pelín el freno Para no pisar la slinga Bueno, si lo llevas desde atrás La slinga te pasa el palmo de las ruedas ¿Sabes? Pues más tranquilidad me das No, a ver Después de haber frenado Yo templo un poquito el freno Para templar la slinga Entonces justo en el momento En que arrancas Tienes ahí un segundito de freno Cuando tú empiezas a tirar Va suelto Pero es que ahí es donde tiras más De la masa del coche Sí, sí Yo estoy de policía ¡Policía! Un monumento, tío Un monumento Están comiendo Cambio de turno Es que no puedo quitar Ni un segundo la tensión Hay unos cuantos caramelos No hay unos cuantos Es una mierda, amigo Es algo elevada Con la federación española Difícil Que entreguen el lingo ¿Qué tal si esto? Ya, en barré ¿Vais bien de caldo? Me he venido Pelín Más de la mitad O de la mitad Ah, coño Porque vosotros habéis estado Abachado Bueno, pues no puede ser Ejeciado Un monumento Hostia, un E34 Vamos a parar Y vamos a parar Vamos a aprovechar Para comer algo Muy rápido Y seguir adelante Pues como si queréis parar Por un pueblo este Póngelo rápido, ¿no es? Mi estómago de gordito Dice, sí Aquí adelante hay una gasolina Vamos a parar aquí Pillamos algo De comer rápido Un bocata o algo Y seguimos Por mi no vale Y por mi equipo también Buah, restaurante bueno ¿Qué había ahí? Panadería Joder, pues la gasolinera está ahí El restaurante está ahí No repito, no Ahora vamos a Tremenda hostia Mi espalda, güey Ahí está ¿Todo bien? No le queda gasolina sin plomo Hay un pulano aquí a la izquierda No le queda gasolina sin plomo Con cuidado entonces Vale, no pasa nada Seguimos Vamos a ir mi queda Dale que cierro Ay, Rafita Qué tensión Tengo más tensión yo que las lingas Porque, joder No puedo ni mirar un paisaje Un momento Que de repente frenas Y, hostia La linga va cerca, ¿sabes? Va muy cerca Por las molestias ¿Dónde podré me echar una meada Sin que sea impuro? Este Chevrolet tiene el cielo ganado Hostia, se me quedó abierto eso ¿Qué pasa chaval? ¿Todo bien? ¿Quieres un caramelo? Mira, toma un caramelo Venga, hasta luego Antes de que compramos algo para comer Sí, comemos Por mí comemos Directamente Oye Cogemos algo para comer O comemos No, ahí rápido Claro, venga Pero rápido de verdad Vamos Sí, sí Llegamos a las 6 Y embarcáis a las 10 ¿Sabes? O sea No vamos tan sobrados Agarre, mete cañeto ahí Vale, ahí Y precio de grupo Nada de sorpresas Vale, negocialo ¿Negocio yo? Sí Venga, va Tú negociaste ahí Lo del motor Uy, pero esto tiene una pinta De estar más muerto Que vivo Pasa Ah, mira Carnicería buena Más hambre que el que se perdió en la isla Yo quiero un taco Tacos de sopa ¿Para comer? Sí ¿Comer? Sí Somos 11 Brochetas y tacos de sopa 11 personas 10, 1 más Pero rápido A comer aquí ¿Puedes hacer un remix? No, no, no No, vale, vale Pues cada uno que pida Me groco eso Vale, vale Pues nada, Oscar No puedo negociar, tío ¿Dónde está? No hay dos ¿Cuántos tacos? ¿Cuántos tacos? ¿Cuántos gramos? Mixto Bueno, tacos ¿Pero taco pica? Sí ¿Chicken? ¿De chicken? ¿De sello o más? Sí ¿Pica? No, entonces no ¿Pica? ¿Pica? Yo Mira, no sé cómo se llama eso Brochetas Muchas Muchas Y patatas Potatoes, ¿vale? Vamos un poco a poco Vamos por partes Tacos Ahí va Tacos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y sis Sis Vale Chicos Todos de pollo Sí, sí Lo más rápido Carne así tipo variante ¿Tú quieres eso? Yo quiero asadito, ¿sabes? Algo así o así Como en esa foto, ¿vale? Así Brochetas ¿Bian? Brochetas de lo que tú quieras Sí Dile Abundante Abundante Mucho Y patatas Pommes, ¿no? ¿Pommes? 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 Patat 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 Muchos Sí Por favor No, 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 no Carne y patata Mucho Así no te pido dos plas ¿Eh? Pero yo gordito Yo gordito Entonces mucho ¿Vale? Nos entendemos de puta mal ¿Tú qué quieres? Yo pedí tal ¿Pizza? Había dicho alguien Ya está Vale Bueno, yo voy a cambiarle el agua al canario un momento ¿Dónde está el...? Sí, está recto, fuera ¿Dónde está el agua? Vale Vale Bueno Es de eso de mear de pie Puedes también lavar la ropa Está genial Bueno, esto lo tengo que cortar, chavales Que Twitch no me deja Bueno Las últimas gotitas Las sacudimos Las guardamos Y ahora Para tirar de la cadena Tenemos que llenar este cubo Y con este cubo Tiramos de la cadena Madre mía Vaya cristo montado Vaya típico de aquí Papel no Solo agua Agua y mano Agua a mano Esto como veis también Súper limpio Súper... Todo va bien aquí O sea Su grifo aquí Todo bien No problema Luego aquí ahora Te lavas la mano ¿Ves? Con jaboncito ahí Para después de limpiarte la mierda ¿Sabes? Pues tú te lo lavas aquí Por cierto No sé quién lo ha dejado bien Ah, es que esto no es cierto Genial A la mierda Bueno, pues así queda Y ya Este acepta tarjeta ¿Por qué? Sí, tiene pinta de moderno Me mata porque tienen todo comida Y en el medio un señor Que no sabemos quién es El rey ¿Es el rey? Ah No, no, no me río O sea, me llama Me resulta curioso Y te lo digo para que lo sepas Ya, ya, ya ¿Cuántos tacos en total? Te levanten la mano ¿Taco? Eh, Sio que está en el baño Era otro, eh 6, 7, 8, 9 9, 10 9, 10 9, 10 Pero falta Sio No, no ha tenido Ah, vale, vale No, señor Te lo decía solo para que lo supiera No, 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 vale Buena advertencia A la tremenda, pero heavy O sea, bien No, a mí me llama No, a mí me llama Yo pedí brochetas Vale Todos tacos menos Pues, qué movida, eh Y tienen todos los establecimientos Que tener una foto ¿Alguien no te ha dicho ensalada? No ¿Ves? El que se va al coche Allá no es el coche Pero cabrón Tío, esto es una falsa de respeto, eh Se ha rayado Pero no querías taco Bueno, tú vete cocinando, eh, amigo Que si no Hostia, si tiene 10 años Lo que cocina Y eso menos A ver qué pinta tiene esto Tiene buena, eh Mira, creo que la carne está Está muy bien Sí, está tapada y todo Está muy bien Poca mosca Hay poca mosca Y poco pixelado el letrero Eso es increíble Yo quiero picante Es que voy a probar el picante El picante aquí le dan duro, eh Cuando le dan, uff Y tenemos agua, coca cola, coca cola cero Vemos poms Vemos poms Estás cogiendo rollo, eh A Prime Blazer Pero estás mirando ya con otro ojito Ya lo miro de otra manera Ay, ay Y cuando vamos a hacer un adelantamiento A Chacepa Pero no A los momentos en que me vas adelantado Me he ido flipado Porque voy al coche llegar y digo No, no Es una locura Los adelantamientos Claro, te vas con un camión Y te vas adelantando Un tío slingado Dime una cosa Cuando adelantas Si vas a fondo Hombre Pero le pisas Y baja marcha Si, si Yo la baja de marcha la noto O sea En la propia slingada Es como vamos Y de repente ¿Sabes? Como que se nota Me falta escuchar el clash ¿Sabes? Pero Lo escuchamos perfectamente Yo Con la cola No No nos sentamos Con la cola Yo tengo Coca-Cola en el carro Ah, pues rápidamente ya me han puesto Oh Bulsua Un momento, un momento Oh, Bulsua Choix Choix Imagínate Pones justo encima En el parachoques Encima del enganche Pones la GoPro Sí Grabando La trincha Y el coche Y vemos Las marchas Con el coche ahí Está guay Tiene que estar con la buena Pero no me apetece perder una GoPro Ni tener que parar A ponerla A quitarla A activarla Yo tengo soportes Sí, yo también Yo también No, no, no En el papo civil Lo que no es Papo civil Que quiere ver La contraseña Que quiere ver La contraseña Que quiere ver Al escribir la contraseña Quiere darle a comprobar Modernito el sitio Con sus detalles Pero Cosas que cuelga Cosas que no están terminadas Pero joder Veinte veces mejor Que cucarachas Porque son como un caviar Me contó Hugo Que todos los establecimientos Tienen la obligación De tener la foto del rey Que es ese hombre ¿Cómo lo veis? El nueve paus Dividido entre todos ¿Está bien? Todo en total Casi cuatrocientos Está bien, está bien Sí Trevión Trevión Good price Aquí nos pone Dice Sí, sí, dale Pero El ferry Perderse Nosotros embarcaremos A lo loco Son cuatro euros No hay posibilidad De pagar con tarjeta Aquí, ¿no? Porque Me dabais algo de efectivo A mí Yo le pagaba dos o tres Y me dabais algo de efectivo A mí Si sé posible Yo prefiero Es que sé posible Para ir a Biclacar No Ah, en negro Vale, vale Bueno Joder Pues a ver si hay un cajero Porque si no Le tengo que robar a alguien A ver Vamos a verlo Con perspectiva De género ¿Dónde hay aquí un cajero? Voy a cruzar Me juego con la vida Me juego con la vida Ah, espera Sí, ¿no? Sí Era porque tengo En la parte de atrás Del móvil Lo que yo le llamo La pasta de safada La pasta de safada Es algo que llevo Lleva en mis móviles Desde hace años Y me ha safado Mil veces Por eso es la pasta De safada Vamos a ver Aquí lo está 10 pavillos Aquí con 10 euros Conquistas Marruecos Ya está No problema No problema Porque mira Tengo la pasta de safada La buena Está todo lleno de De arena, tío Págale tú Que has hecho Que te han visto a ti ¿Cuánto damos al bote? 10 euros No, directamente Habíamos dicho De poner 40 cada uno 40 y 30 cada uno Vale Espérate Vamos a Yo te debo a ti No, ya lo ha pagado Todo ello Vale Entonces te debo a ti todo Vale Vale, vale Bueno, oye Voy deshaciendo mis deudas Es que tenía que haber sacado Más dirhams Se nos fue diciendo caro El viaje Con tanto imprevisto Loco, está lleno de arena Mucha No poca Y al meterlo me da grima En uno de los últimos opciones Que caes al suelo y Si no Para pagar Porque ahora no se mezcla Todo otra vez Pero si no decimos Que pagamos por ahí Decimos individual Y cuatro Pagamos cada uno Vale, vale Ya se nos da en cambio Vamos para ella Pero que venga todo el mundo Ya A ver Tú no tienes Tú no tienes seis ¿No? Te veo con cambio No ¿Tienes? No tengo cambio Me queda Nada, vale Vale, vale Vale, vale Por si acaso ¿Cuántos somos? Once Ones Como un valle Parante 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 Valencia Me faltan seis Díganos ¿Os o las coñones? Sí, si a mí Claro No No, no, no Sesenta Díganos No, no, no que son para pagar la comida. Si no lo pago yo contigo. Pero luego lo pagas con mis euros, cabrón. Ah, ¿no dejan euros? Espera, que... Con euros seguro que tengan, porque son en ganas de esperación. Ahora de repente vale más. Joder, ya empezamos. La cuenta es la misma, casi. Es la misma la cuenta. Los 24 dirhan de malo, ¿cómo es? No, no, eran 380 y ahora de repente vale más. Esto porque viene Abdul. Es que siempre, siempre pasa eso. Seguimos saliendo a 40. Abdul está presente. Sí, sí, perfecto. 40 dirhan por persona. 2 euros, 2 euros. No, no, no. ¿Euro no? Ah, en moneda de euro no le gusta. Pagas tú lo mío. Espera, espera, 4 y 4, 8. Ah, vale, vale, vale. Son 40. Espérate, espérate, espérate. Y así lo liamos. Te esperamos. Cabrón, pero me tienes que dar 4 tú. Son 2 euros. 4 y 4, 8. Ah, bueno, te pago yo a ti. Vale, vale, vale. Yo te debo... Du menú. Du menú. Sí, dame ahí. Yo te debo a ti... Eh, Sucram, Sucram. Te debo a ti... 4. Ah, a ver, sí, yo te debo a ti no sé cuánto. ¿Eso qué es? ¿Cuánto? Aquí son de 2 euros. Son 10 y 10. Es 10 hams. Y te debo ahora a otros... Aivan 2. Loco, no sé cuánto te debo. Tú dime cuánto te debo, yo te pago todo. Vale. Yo es que no me manejo con la moneda local. Coge lo tuyo. Menos 2 euros. Bueno, vale, cojo esto bien. Cuesta de 10. ¿Tienes alguna de 5 que me parece que son iguales pero solo cambia el número? Sí. No. 5. No, mira, es al contrario. Una es plata con cobre y otra es cobre con plata. Y esto es de 1. Un dirham. ¿Esto es un dirham? Sí, eso son 10 céntimos. Sí. Y creo que había hasta medio dirham. Había una más pequeñita que era como un penique. Sí, como la moneda nuestra. Nuestro... Yo quería llevarla para casa, de cada bola, pero no lo que encuentro. Bueno, pues nada. Pero no lo he entendido porque muchos están diciendo nos vamos y otros están diciendo nos sentamos. Solo sé que hay acuerdo dentro del desacuerdo. Así que yo me uno a la mayoría. Que un K y un K son dos Ks. ¿Qué pasa? Estamos casi, tío. Vaya puto el A3 soy, eh. Ahora veníamos a 100 y 100... Pero si vamos más rápido que antes. Por eso, vamos a 100, 100 y pico y digo yo, la puta ida, soy un puto lastre. Es que soy un puto lastre. No, pero... Aprovechando que íbamos a Taosti, hemos puesto el Samurai a 130 para ver cuánto pilla de tope. Salen 200, tío. Por las revoluciones. Ah, vale, por las revoluciones. O sea, 130... 200 no pilles. No, no, no. Y menos en estas carreteras. Le he dicho a Hugo de poner en el cuentakilómetros a partir de 120 unas calaveras. Sí, 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 sí. Te mueres, tal. Jajajajaja. Estaría guapo. Y me vuelto a la cara. Mira que de repente... No. Antes que de repente en un bajo había ahí con no sé cuantos baches, casi nos matamos, eh. Eso no es igual. Ah, pero no he estado de bote. Viene rápido, tío. No, no. Eso fue de la mañana. No vale. Esto se parece la rueda de la suerte con el bote a vueltas. Y aquello con Toyota. Ah, hay cada pepina aquí. De las luces. Ah, hostia. Es esta guapo. El unicornio. Bueno, mi gente. Hoy están siendo 6 horas de camino. Ahí tenéis el Vitarilla comportándose bien unido. Y nada, hemos parado a comer ahora por aquí, ¿vale? En un sitio así. Cuatro euros por persona. Y vamos a comer, en principio bien, se supone. A ver qué tal. Y nada, echaron gasolina algunos y tal. Y nuestro viaje continuó. Bueno, mi gente. Hoy están siendo 6 horas. ¿Dónde estamos ahora? Se come bien, se supone. Misur. ¿Tú has visto mucho por España? No, no sé. Eso sí. Eso sí. En persona, coño. Y si no, ahí cómo vas a ver mucho. He visto mucho, tío. Muchos que estrés en toda tu vida. Más. Más. Dos o tres veces. Yo en España nunca he visto uno. Y si... ¿Un qué? El... Toyota, ¿qué? El Toyota. Ese yo lo vi en JJ Deluxe. Ya, pero dice él que hay un montón, tío. Ah, no, no, no. Eso fue la competencia que le quiso hacer Toyota a Hammer. Claro. No hay muchos. Pero vamos a ver que se confunde. No, que sí. No, que sí. Que no sé. Vale. Vale. Ema, cuando sumo... Ya hace años. Me sumo a caer la ruta de Arraiganada. Se vino con la tía. Dos días con él. Ya está todo arreglado. No hay muchos en el palo. Pero la zona de Alicante está llena. Claro que sí. Claro, claro. ¿Te has enterado de algo? Sí. Vale. No, pero esa no es pasada. No, no, pero esa no es pasada. No, no, no. Bueno, a mí me lo ha hecho. Eh, tetitas. Tetitas. ¡Tetitas! ¡Uaaah! ¡Madre mía! Me gusta a mí. Parecemos los niños aquí con los caramelos, eh, de verdad. Esto empieza a preocupar. Toma, Lord, taca. La verdad que el puto, el puto Tik Tok... Tira una... Jajaja. 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 ¡Ah, carallo! Vamos a comer y luego seguimos. Bueno, mi gente...! Me habían estudiado en tacos. Yo pedí esto, que yo quería esto solo. Esto de aquí me sobra, pero bueno, si se lo dices, pero da igual. Y nada, 4 pavos la comida. ¡Vamos a comer! Bueno, mi gente. Esto está listo para la sentencia. Hemos comido. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Bueno. ¡Eva! ¡Toma por culo! ¡Adiós! Bueno, vamos allá Comimos como dioses, ¿eh? No hay problema, hombre, son buena gente Si son buena gente, hombre Bueno, escúchale, yo puedo tirar cerca de 100 kilómetros más Vamos, ya pararemos nada, tío En la próxima que queda el lado derecho, por ejemplo Si le marque a H reserva, pues paramos No, está abierto el otro lado, te doy el botón ahora ¡Venga, dale! ¿Yo? Uy, a este le debo dinero ¿Te has gustado, tío? No, igual... ¿Va a regalar algo? Seguro que sí No está apagado No está apagado eso ¿Cuánto es? Sí, venga Gracias, hasta luego ¡Hala! A saber si me la está liando o no Esto es una maravilla Si soy robado Me gusta saber que le soy robado Ahora me voy con la incertidumbre Que no le pague las patatas, supuestamente A saber Las patatas las pago el otro ¡Vamos, señores, que estamos muy relajados! ¡Vamos, señores, que estamos muy relajados! ¡Vamos, señores, que estamos muy relajados! ¡Vale! ¡Vale, ya estoy listo! ¡Cuando quieras, Capitán! ¡Vale! El ferry no cruzamos mañana Así que está volviendo Si no está la rica, sí ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¿Me echaron un ojo? Sí, tenía mala pinta Y tengo caramelos aquí ¿Qué helado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí Vale, y luego cuando estemos en Melilla te llamo, ¿vale? ¡Vamos, señores! ¡Templa, Rafa! A Melilla, sí ¡Vamos! 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 ¡Talpa! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es del Estido, tío Eso es para los Estido y seguro Es de 10 en el 84 ¡Shhh! ¡Hasta luego, chaval! ¡Que ganéis la selección! Es que para aquí no me he visto el M-O-N-C Hemos visto dos contados, un E34 en este pueblo y uno al inicio del viaje que también era E34, los dos reventados No chaval, estoy pillando el rollo ya, hostia el de la moto con las bananas ¡Alego chaval, que vaya bien! Todos piroyos ¿Sí? Te lo juro No sé, lo de que le pongan un parche a un niño en el ojo es súper común en las guarderías y así, ¿sabes? Entonces igual aquí no hay tanto conocimiento de eso y la peña queda a la virolla Digo yo, ¿eh? Sin puta idea Creo que aquí le voy a calcar segunda cuando pueda ¡Qué bien! ¡Ah, sí, me encanta! La tercera Dejamos el eje encendido también Sin calentadores no arranca ni de coña Tiene ahora contacto y... Los puertos de subida, los barcos, de Pelilla y de Nador no están aquí, el otro está aquí para abajo ¿Sí? Sí, nosotros vamos a hacer un tipo de kilómetros por el tiempo así Nada, nada, no arranca, ¿eh? Nada, no te ve calentadores, no hay precombustión Pero bueno, así por lo menos va cargándole el alternador Voy apoyado Rafa en la tercera porque así me cuesta menos la vida Sí, 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 el problema Cuando te pese, avisa He perdido algo importante, que estaba escuchando un tema, ¿eh? No quiere arrancar, ¿eh? Es curioso como un coche diésel sin calentadores no arranca ni de coña, ¿eh? Llevo todo el rato con el contacto puesto, ya llevamos un ratillo y no arranca No será porque ese no tiene compresión, ¿sabes? Ja, ja, ja Las picabes de Toyota están guapísimas, ¿eh? Los Toyota son buenas ruedecitas y tal, está guapo, ¿eh? Sí, mira, ¿no? Muy fácil Ni de coña, ¿eh? Aquí entra gas, pero no... ¡Amelilla! ¿Ves? Este es el molle de suyo Sí Y este es el molle ¡Hostia! Libre, Rafa Ya no llevo nada puesto Joder A veces me atranco La lengua la traba Me la trabo la lengua ¿Ya? ¿Ya se ha pegado? Sí Apagado Hasta luego, amigo Te queremos Bueno, con la barriga llena esto se vive de otra manera, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos a poner música! ¡Hasta luego! Oh, algo ha pasado Mi gente Cantando bien duro Dicen, garre, para Eso es que algo ha pasado Mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al... ¿Qué pasa? Te voy a tener problema mal ¡Uh! Problema mal eso ¿Qué coño hablas? ¿Qué dije? Solo basta que al K20 le pase algo que no llega No, hombre, no, no dije eso O sea, sí un poco, pero no lo quiero admitir Resumen de situación Resumen de situación No sabemos K20 problemas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien dijo no sé quién para Alguien dijo no sé quién para Un poco, creo Sí, falta el... Samu rojo Y el K20 Ah, hostia, sí Está parado Es una mierda, ¿eh? Sí, 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 sí A ver si es otro, es otro Hace un viento del cojón Miren, con esto hacen las casas aquí Aquí es el barro ese pegadizo Nosotros vamos de sobre Pero vosotros vais ya un poco justos Un par de imprevistos Eh, vas muy rápido, ¿eh? Un par de imprevistos ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿De a los sofáritas? No, joder, yo digo de... Yo qué sé, el K20 ahora... Joder, a transfer No hay problema Ahora sí que viene Sí, ahora viene Otro Samurai Negro No, no, porque allí ya no hay nada atrás Vosotros vais justo por las 12 ¿Quién tenéis que estar? Llevamos a las 7 Sí, tantas horas Sí, sí Tantas, tantas Quedan 4 horas, ¿no? Se nota que no tienes el GPS Uy, pues suena raro, ¿eh? Vale Porque a subir la cuesta ha hecho... ¡Wow! ¿Quieres que echemos la... Hombre, ahí pone un cero, ¿eh? No, no, es que no va Ah, vale, vale Porque está la boya pillada Eh... Pues venga, echamos ¿Tienes ya de Kahn aquí? Venga Ábreme maletero ¿Cómo vas tú de gasolina? Déjame la llave del maletero No tiene sentido Bueno, coño, igual consumís Es de más que vinimos dándole fuego, ¿eh? ¿Cómo es esta la última vez? No lo sé, tío Vale, vamos a salir de lunes No lo sé No lo sé No lo sé No quería sacarlo Porque estaba humillada al fondo De hierro Creemos que... Que se está quedando... Se está quedando sin gasolina Sí, claro ¿Y luego hasta que se reserva? Pues ya Claro Pues eso Claro, hemos subido la cuesta y... Hombre Es un detalle sin importancia, la verdad, ¿eh? No, 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 no... Vale, pues échala y a la siguiente llenamos ¿Tenéis un budo? Sí Joder, tengo yo uno propio de Jerry, ¿Cann? Lo que pasa es que está en la caja de arriba ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Todo muerto! Nada Rafa, esto es mecánica sencilla. ¿Entiendes? Ahora mismo se ha averiado una cosa muy típica. Me ha asustado, he visto el esparro, ha sido parecido un día tuerro. ¡Qué electoral! ¡Hostia, vaya tormenta de arena! Hubo un seguidor que me dijo que una vez que bajó a África, estuvo casi 10 horas para cruzar un tramo de una hora por la tormenta de arena, que es como una niebla densísima. Yo llevo dos jerricans, pero son de 10, solo a tu coche. Solo a tu coche. Hemos visto que funciona. Bueno, esto es inyección esta mierda. Bueno, pues nada, venía fácil. No problemo. No problemo, amigo. Arrancado estaba, lo único que se quedaba. Voy a ver si encuentro algo, 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 algo dulce para cochear. ¡Ay, el Kinder Bueno está vacío, Dios mío! ¡Vamos a morir de hambre! ¡Vamos a morir de hambre! ¡No, que era Kinder Bueno! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, Kinder Bueno! ¡Qué bien! ¿Qué dos nomás? Pues este me lo das también. ¡Viva África! ¡Qué bien! Esto es para mí. Antes le di a un niño y estaba por quitárselo después. Porque dijo, esto ya no, ¿eh? Está derretidito Qué rico Está muy rico Bueno, pues chiquete, chavales, cuando haya la próxima avería os conecto Oye, chavales, nos estamos metiendo en una tormenta de arena, o sea, han pasado 10 minutos desde el último clip, o menos Y no sé si veis, hay algo arcoiris que allí debe haber lluvia Aquí, chungo eso, eso no tiene buena pinta Y en el asfalto, pasa como he visto mil veces en pelis, ¿no? Que el desierto se come el asfalto y va como volando la arena por encima O sea, ahora mismo no se nota, pero más atrás se nota un poco más Y bueno, pues vamos a ver qué tal Dos tormentas de arena más tarde Ya solo quedan 4 horas, 6 minutos, 284 kilómetros Hasta la polla estoy del puto coche Y además, con el tema del remolque, vamos como mogollón en tensión, ¿sabes? De, uy, ahora va a frenar, ¿no? Entonces tengo que estar ahí atento, porque si piso en la eslinga ya, la montamos Está muy atentísimo Sí, sí, el sillón va atentísimo, se está durmiendo Ahora le voy a pedir yo un mango loco a Rafa, que tiene Y ya verás tú ¿Qué es el puto coche? Aquí tiene gasolina Aquí le regalan o algo Rafa, no entres, ¿no? ¿Entres? ¿Entre para allí, Rafa? Hombre, no, Rafa también tendrá ¡Hostia, un pollo! Yo creo que aquí no tiene gasolina Ah, bueno, no Joder, están todos con la manteca de Marrocos ¿Me puedes explicar por qué? No sé si la pisé ahora, ¿eh? No, no lo recamos Oh, pendejo, oh, pendejo Ahora Cuidado, cuidado Por los pelos ¿Sí? ¿Por los pelos? Sí Yo sé que no tengo que en el resto No hay mucha gasolina Y el lado de atrás Cuatro litros Claro Claro A ver, ahora llenan el Jerry Count Por eso de... Joder ¿Nadie llevaba más gasolina entonces? Yo la he hecho ayer Joder, pero Llevar un nada Yo en la furba Ahora me iré con un bidoncillo A ver, amigo, por favor Ah, es que el grupo ese Llegamos San Plom San Plom ¿Dualé? ¿Para cagar? De cagé Joder, mira un muelle para amortiguar cuando lo metes Sí, ya lo vi ahí encima y dije Eso es un fósil mínimo Viene otro y te dice Mira, es que aquí puedes ver un animal de hace 5 millones de años No, no, no Esto es la sierra allí abajo, ¿eh? En la montaña O sea, hay mapa Tallada, tallada Mapa de los años 300 dirhams Tallada a mano por mis antepasados Como cuando me enseñaste tú la espada aquella Y estaba la espada aquella dentro del local Ah, sí, antiguo, antiguo, no sé qué Y haces así, dices Esa madera está cortada de estas Y él No, porque mis antepasados Mi familia en la retalló Y yo, joder Hijo de puta, a ti sabe todo, ¿eh? Los trucos No, no, no Salió rápido, además, ¿eh? Están acostumbrados Oye, ¿aquí qué? ¿Regala la gasolina o...? No sé, pero las banderitas de Marruecos y tal Igual es por lo del mundial, me imagino, ¿no? Pues ya te digo, cuando tiramos y damos un golpe fuerte Se ve como esta estructura, ¿sabes? Como que flota No, no, no de que esté suelta, ¿eh? De que es flexión del material Quieras o no, en algún momento igual tiras una tonelada o dos Es buena, es buena cincha Yo lo que pienso Es que en el medio debe estar gastándose que flipas Por aquí, ¿sabes? ¿Tú crees? Hombre, poco momento toca, ¿sabes? Pero Solo es un remolque de 12 horas A ver, ¿qué? ¿Vas a tirar más cosas hoy? No, espero que no Espero que no Tiene toda la pinta No, no, este va a remolque Está lleno, siempre lleno, eco mode Oye, depende, ¿cómo le podemos meter el gasoil? Dios mío, temiendo gasoil, bueno No, no porque ya lo echaré en la furgo cuando llegue Cuando llegue lo echa en la furgo Hostia, pero el sistema este no es como viene de serie, ¿verdad? Este motor no es esta moto No lo sé, pero Captador de posición Del cigüeñá Del cigüeñá Ahora, mírate si está homologada la pipeta ¡Ay! ¡Hostias! Nunca había algo tan bestia, ¿eh? Y funcionará Y le aguantará Y cuando se le avería para y dice, ah, es el cable Hace así, sigue Sí, sí, pero mira, ¿eh? Sí, sí, sí Este no sé de qué es exactamente Pero parece que va frotando perpetuamente Sí, de hecho ya va a llegar algo Es el del gas Ese es el del gas Sí, sí, sí Este es el del gas Ah, sí, correcto No sé, esto... Esto es bueno, ¿eh? Esto se le hace culata una vez a la semana Esto es bueno Hay gente que le cambia la... Si quieres me sacas de aquí, ¿eh? Si molestamos Oye, en todas las gasolineras se hay lavado, ¿eh? Algo le pasa, tío No es la gasolina, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, la reca... Le han cabido 25 litros ¿Y cuánto cabe? 40 Lo ha arrancado, ¿no? ¿Ha intentado arrancarlo, por favor? No, no, que se nos ha apagado aquí Entran a la gasolineras y la han jugado... Un colito Pero bueno, oye, igual saltó porque hizo plof ¿Sabes? No lo sé O sea, igual le entran más A ver, abre el capó ahí Abre el capó Abre el capó ahí, sí Vamos a sacarlo Venga, vale Eh, Rafa Hay Monster aún en la nevera, ¿no? Sí Momento Monster, amigo Porque sí, se está quedando dormido por encima Voy ahí con la música americana Pusimos éxitos míticos hip-hop En Spotify No sabes qué playlist más guapa La nevera esa, ¿qué? ¿La compraste hace años o...? No, no ¿Te venía en un coche? No, tampoco Son caras de cojones, eh Oh, esto es el futuro Hay dos más, eh, de eso No, no, con uno soy feliz Con esto yo voy a darle un poquito de alcohol Es normal A mí ese no me tiene rollo, eh Bueno, me desintoxicé el Monster, eh Es el segundo que tomo en los últimos nueve días Después del último año a Monster o Monster y medio por día Imagínate Aquí llegó un momento, tío Que me podía beber tres o cuatro al día Me da frío, ¿sabes? Uh, de beber allí Uh, uh, uh A todo el mundo le tenía prohibido que tocaran este modelo Joder Este no se toca Rafa el autoritario ese A mí me mandaron, me mandaron 240 en la última vez, un palet Es lo que no se sabe, Rafa, que es un hijo de grandísima madre ¿Por qué? ¿Qué dice el negocio? Tío, tiene la sudera más sucia que he visto en toda África ¿Y los pantalones ayer? Sí, yo también me vestí como ayer ¿Eso qué es? Una rifa para un sorteo de una cesta ¿Qué tal acá? Coffee, coffee, gratis Ah, café Oh, coffee, gratis Merci, merci No, ¿cómo es? Sucram, sucram No, ¿cómo que no, cabrón? Café gratis Pues esto, el creyente que hay de... Allí te da un café gratis Yo me había tomado un triple bote con... ¿Una sola, no? Sí, claro No, sí, si quieres dos, a ti, por convertir el agua en vino Justo tu bandera, chaval ¿Qué más baja la gente, tío? Es nueva ¿Sí? No Bueno, podría ser nueva y estar un poco sola Bueno, sí, en medio nueva Ah Me he remado un parco Por fin duchado y la lavadora a más revoluciones que el Suzuki, joder ¿Quién? Que los que llegaron a casa me dan un poco de envidia Ah Es que nosotros luego tenemos 10 horitas ¿De qué? De puta furgoneta Ay, ya lo que te digo Menos mal que en el barco conduce otro Bueno, no mueves tú si se mueve No mueves así delante No, porque tendrás que frenar, cabrón Ah, no, no, venga, ah, estás invitado Sí, hombre, sin problema ¡Chin ching! ¿Qué cola está para lavar el coche aquí? No está ahí, tiene presión No, cabrón ¿Dónde está la rampa que este coche? Ahí No, no, de todas formas va a haber un poquito de gaso ya por aquí, eh De momento no vemos piedras No quieres esos de una buena señal A ver, el coche arranca y va, pero se ha apagado a la entrada Bueno, a ver, donde remolcamos uno, remolcamos dos Ah, igual el Chevrolet no pina lo mismo Igual el esperador sostruido, se ha apagado Pégale una de limpieza el filtro No, los dos Samurai y el Chevrolet enganchamos el Slinga en Slinga y hacemos el trencito No sé, tío, la temperatura va perfecta Vamos a seguir, si hay algún problema ¿Qué le pasa? Pero ahora ha arrancado Pero ahora ha arrancado Sí, va bien, entonces Pero antes íbamos y ha hecho, como si se hubiera quedado sin gasolina Ya, pero le hemos hecho gasolina, ¿no? Pero es que al entrar a la gasolina se ha parado ¿Y no ha arrancado? Sí, pero le han cabido 23 litros No sé, pero le han entrado 23 ¿El Samurai de cuánto es? 30 o así Y dime una cosa, ¿de dónde coge la gasolina este motor ahora mismo? Lo coge justo de abajo de hoy Seguro, no se puede mover ni nada Uy, ha sudado A ver, el aforador lo que no te sé decir es si hay un centímetro hasta que toque el suelo o si toca el suelo A ver si el aforador no se mueve Después de todos los tranques que tengo que le hemos peor No, pero no se mueve Si miras el vídeo donde explican cómo está el aforador no se puede mover ¿Pero funciona bien el coche? Sí, somos personas... Ah, perfecto Ya está, vamos Vámonos Lo único que puede pasar es que se nos apague Está ha sido allí Ah, vale Vamos a verlo Venga, vale Lo único es simplemente respiradores obstruidos y no deja la salida Y si no, yo tengo slinga No hay problema No tenemos dónde engancharte, pero... No, no tiene... Sí, joder ¿Tiene aquí, joder? A ver, suelta Es mejor echarlo con la vaca de H Y no lo va a hacer salida A ver, follador, ¿qué? Hola, amigo ¡Hijo de cien mil putas! Los números son los que indican cómo funciona esto ¿Te da pa'l pelo o le siguen más tías que a ti? Si pasa algo pa' que lo vean No trago esa mierda que me espabile, tío Sí ¿Has probado el de mango? Está bueno, eso No, ese yo no lo he probado Mira, prueba el de mango No lo he probado Pasa a morir tanto el mierda esta, tío ¿Pero qué tanto? ¿En nueve días hemos bebió uno cada uno? No, dos Ya está bueno, ¿eh? ¿Ves? Ya estás enganchado para siempre A mí me suena a cablecillo suelto por ahí A mí me suena que llevas demasiadas horas Yendo demasiado bajo vueltas A mí también Me falta un poquito de gas A ver si es que tiene algún filtro de la gasolina sucia ¿Cuántos tiene? ¿Te ha ahogado o lo has dado y luego ya funcionaba? ¿Eh? ¿O se ha parado? Ya ha hecho... Y luego he parado Y cuando he vuelto a salir iba bien Pero claro, le hemos echado gasolina Pues suena fino Claro, suena fino ¿Algún filtro de gasolina o así? Maravilloso Conste que sube lento de vueltas, ¿eh? No como la primera vez que cortaste ¿A que altura estamos aquí? No, no, no Yo lo... Lo recuerdo así, en vacío Se nunca ha hecho... Tiene la potencia y todo ¿De qué playlist es? No voy a escuchar la misma, ¿eh? Es una niña, tío Es una niña, tío Es una niña, tío ¿Qué playlist es? Es una niña, tío ¿Qué dice? ¡Qué va, loco! ¡Qué fuerte! Pues que bien suena, ¿eh? Suena bien fresco Pues que bien suena, ¿eh? Pues que bien suena, ¿eh? Suena bien fresco Es una niña, tío Flipas, ¿eh? Flipas, a ver... Voy a apuntarnos H mudar Joder ¡Eh! Fire Fuel de Metallica ¿Qué playlist vas escuchando? A ver, venga Que os voy a copiar Aquí, estamos aquí Con rap No, pero que playlist Carajo Que esta vara Metallica fue él Música para camberrear Vale, me voy a eso Venga, vamos a darle Vamos a poner la playlist de música para camberrear ¿Ves? Buen soporte Mira, amigo, trozo de bloque Trozo de bloque, pues Trozo de bloque, bueno Qué masco el de gasolinera, ¿eh? Me lo como ¿Le vamos a dar una cerveza? No, no, no Hasta luego, amigo ¡Gracias! Joder, que cervezón te iba a dar, ¿eh? Por la segunda Ah, no No puede, amigo Está de una banda, ¿no? Sí ¿Qué pasa? La música ¿La puedes poner alguna? Así un segundito Y la pausas en plan de... Uuuu Tintintin Chuuu Muaaa 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 Now this is the story Muaaa La derecha nada, ¿no? Espero No ¡Un trato! Dios, que ruedas grandes detrás Un trato amarillo Que es lo que te lleva ahora Estás jugando por Rocco Estás jugando por Rocco Estás jugando por Rocco, ¿no? Pero eso está todo el mundo con las banderas ¿Qué es eso? ¿Cómo les mueve el fútbol, eh? Es la hostia Bueno, chavales Si pasa algo Conectamos Que estamos escuchando Musicoto Saludos ¡Un otro lado! Bueno, chavales Ya solo quedan 3 horas, 4 minutos, 199 kilómetros ¡Hostia la puta! ¡El autobús amigo! Madre mía, iban con la puerta abierta que no entraban dentro Fua, tío, que movida, eh Bueno, antes chicos Nos cruzamos con uno como este Esto que es una... Una Fulgo Mercedes De las antiguas Que encima Era más como este Más como este, ¿sí? Sí, sí, sí Bueno, encima Como a 3 metros de altura Tenía una barandilla ¿Y cuánta gente habría? 15, 20 personas mínimo Sí Iban ahí arriba ¿Sabes? En plan... De que vuelca un poco iban todos atomados por el culo, ¿sabes? ¡Qué locura! Bueno, nada Como veis vamos a un ritmo alto 94 por hora ahora mismo Y no damos avanzado, eh 200 kilómetros que quedan Estoy hasta las putas pelotas del viaje Pero bueno, ha merecido la pena, eh Pero... Hay que... El cuerpo las hace, el cuerpo la espada Como decía mi madre Es así de fácil Así que bueno Estamos ahí escuchando un poquito de rap Ahora mismo Y controlando que no se destense la slinga Ahora seguimos Bueno, mi gente 2 horas 35 quedan Sí, está dormido Jeje Y ahí vamos 160 kilómetros que quedan hasta Melilla Esto... No se ha acabado Pero se ha acabado Así que vamos lentamente Sin prisa pero sin pausa A los mismos 6 metros que hace 300 kilómetros de rap Pero bueno, lo vamos a llevar Ahí cruza la derecha ahora el chaval Sí Descansa, hombre No hay nada que hacer ¿Lo paraste tú, no? Sí, lo paré yo Te doy yo ahí al botón, ya No te preocupes Yo no puedo estar sin ti Para la derecha, aquí Yes Ahí va Aceleración No estoy... No estoy híbrido, amigo Bueno Ahora 40 kilómetros más Hasta ir a la izquierda Sí No lo estaba No lo hemos cogido ni un trozo No estamos en el lugar Granada ya, como Fez, ¿no? Como la altura de Fez cuando bajamos, más arriba incluso. Ya queda poquito, cago en la puta. Todavía tenemos por aquí un camión para regalarlo al chaval, a ver si cuadra. ¡Oh, frenada amigo! Rafa entendió dos veces luces de freno para avisar. ¡Ah! Joder, todos ahí chetaos. No somos nadie, no somos nadie. ¡España!